La primera controversia Ah, Marco, perdón. Muchas gracias. Antes de más, gustaría dar las gracias a esta amable invitación para estar aquí en Portugal con la reunión de cardiología de intervención de España. Para nosotros es muy importante esta aproximación de las dos sociedades. Vamos de seguida a presentar. La primera, hay una troca de las controversias. La primera, ictus y fibrilación auricular a favor de nuevos anticoglentes orais. José Ramón Juanatay. Bueno, buenos días y de nuevo gracias por la invitación. Entonces, el debate de fibrilación auricular en la prevención del embolismo, fundamentalmente del ictus, anticoagulantes orales y el papel del cierre de la orejuela. Estos son mis conflictos de interés. Esto es reciente. La prevalencia de la fibrilación auricular en España, pues como veis, llega al 4,4%. Por tanto, es un gran problema de salud. Casi es un gran problema de salud pública. Con esa perspectiva, la fibrilación auricular dejaría de ser un problema sociosanitario e incluso un problema de salud y acabaría siendo, pues bueno, un problema cardiológico exclusivo si no fuese por el riesgo de embolias y si no fuese por el riesgo de ictus. Hay una primera consideración. Que aunque siempre hemos pensado que las embolias de la fibrilación auricular proceden de la orejuela izquierda, se estima que de la orejuela izquierda procede el 60% de las embolias de la fibrilación auricular. Por lo tanto, la fibrilación auricular, su problema es el ictus y como tal, las guías de práctica clínica dicen que cuando tú diagnosticas fibrilación auricular, sea quien sea el médico que la diagnostica, tiene que estimar el riesgo que tiene mi paciente de tener una embolia y establece diferentes escalas de riesgo. El chas o el chas vas, cuando el chas es muy bajo y también el riesgo de sangrar y en base a eso establecer un balance riesgo-beneficio de la prioridad, que es la anticoagulación oral en la práctica totalidad de los pacientes que tienen al menos un chas de uno, por tanto, que es la mayoría de los pacientes. En base a eso, ¿qué dicen las guías de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardio? Pues dicen que los anticoagulantes es la opción y es la opción que se tiene que plantear todo médico que diagnostique FA. No es una opción de que yo diagnostique FA y lo tengo que enviar a otro médico para que plantee la anticoagulación. No, no, las guías dicen claramente que es el médico que diagnostica la fibrilación auricular, porque el riesgo de embolismo y el riesgo de ictus es un continuo en su historia natural, aunque en el cambio de ritmo hay mayor riesgo, pero es un continuo. Por lo tanto, todos debemos pensar en la anticoagulación. Anticoagulación oral con antivitaminas K y las guías de práctica clínica de la Europea priorizan a los nuevos anticoagulantes. ¿En quién? En los nuevos diagnósticos de fibrilación auricular y en los pacientes que tienen tratamiento con antivitamina K, tienen un mal control de la coagulación o aquellos que tengan un alto riesgo de sangrado intracranial, que tengan un alto riesgo de ictus y de sangrado intracranial. En el fondo, las guías europeas priorizan a los nuevos anticoagulantes en base a la evidencia disponible. Por lo tanto, esto es lo que nos dicen. Y respecto a la otra, que yo no diría alternativa, porque claro está, el cierre de la orejuela en este momento no se puede considerar una alternativa a los anticoagulantes. Nadie podría considerar al cierre de la orejuela una alternativa a los anticoagulantes. Y veremos un poco por qué, pero partiendo de las recomendaciones de las guías, y aunque ayer uno de los ponentes portugués decía que él creía que las guías iban a cambiar a 2A, yo lo dudo mucho, el año próximo aparecerán las guías de fibrilación auricular y casi me podría apostar algo a que no va a cambiar a 2A. Y ahora veremos un poco por qué. Esto es 2B y nivel de evidencia B. ¿Y en quién lo dice? Lo dice en pacientes con alto riesgo de sangrar y de tener un stroke y que no pueden tomar anticoagulantes orales, que tienen contraindicación para anticoagulantes orales. Veremos si eso que dijo las guías europeas en el 2012 se sustenta en algo, porque aquí ponen dos referencias. ¿Y esas dos referencias justifican que sean pacientes que no pueden tomar anticoagulantes orales? Bueno, en principio está claro que las recomendaciones de las guías de parque clínica no le ofrecen dudas a nadie. Por tanto, la pregunta es ¿hay pacientes con FA en los que el cierre de la orejuela sea una opción eficaz y segura partiendo de la premisa de que solo el 60% de las embolias de pacientes con fibrilación auricular proceden de la orejuela izquierda? En el fondo, estas serían las cuestiones. ¿El cierre de la orejuela es superior a la anticoagulación con antivitamina K? Primera cuestión. ¿Qué sucede en el escenario actual de los nuevos anticoagulantes directos? Otra opción, otra pregunta. ¿Y en pacientes contraindicaciones por los anticoagulantes qué es lo que contemplan las guías? ¿Hay alguna evidencia de que en esos pacientes funcione? Bueno, todo esto procede de un ensayo clínico inicial, que es el Watchman, en pacientes que se compara de forma directa cierre de la orejuela más tratamiento antitrombótico, que veremos cuál es. Por lo tanto, no es solo cierre de la orejuela, es el manejo que estos pacientes antitrombóticos deben tener. En pacientes, por cierto, de riesgo relativamente bajo de tener un ictus, porque pacientes con un CHAS alrededor de dos. Y comparan de forma directa anticoagulación oral frente a cierre de la orejuela, en un diseño de no inferioridad. Ya empezamos con los diseños de no inferioridad en este aspecto. Y veremos por qué. En primer lugar, no entiendo por qué justo han excluido a los pacientes peores en esa comparación. El primer problema. Hay 5.000 pacientes de screening y solo se randomizan 700. Esa realidad. Y de esos 700 que se randomizan, se randomizan a un seguimiento medio de 18 meses con un objetivo primario de ictus, embolia sistémica o muerte cardiovascular. A mí, sobre todo, me hubiera gustado que se contemplara el ictus, porque lo que nosotros queremos prevenir en la fibrilación auricular es el ictus, también la embolia sistémica, pero, como sabéis, el 85% de lo que sale del corazón izquierdo se va a la circulación craneal, es decir, se va a los troncos supraórticos y, especialmente, por la disposición anatómica a la circulación intracranial, en vez de empezar a combinar elementos en el objetivo primario. Ya después hay un objetivo de seguridad en donde aparecen complicaciones y las hemorragias. Este es el tratamiento. No es solo cierre de la orejuela. Se anticoagulan y, por lo menos, hasta los 45 días están todos anticoagulados. Después se da doble antiagregante y luego se deja un antiagregante solo. Por tanto, es combinado. ¿Y qué sucede? Esto es lo que sucede. No hay en el objetivo primario de eficacia, que es ese objetivo primario, alcanza la no inferioridad, no alcanza la superioridad, pero si os fijáis, y de forma estricta, aparecen 21 episodios en el grupo de intervención y 18 en el grupo de anticoagulante. Pero, vuelvo a repetir, a mí me hubiera gustado porque lo que queremos prevenir es el ictus isquémico, la embolia cerebral. Si vamos al ictus isquémico, es decir, a la embolia cerebral, hay 15 episodios en el grupo del dispositivo y 6 episodios en el grupo de la anticoagulación. Es decir, más del doble de lo que queremos prevenir en el grupo del dispositivo que en el grupo de la anticoagulación. ¿Por qué? Porque debe ser muy difícil batir a los anticoagulantes, sobre todo en un escenario de ensayo clínico, ya que anticoagulantes clásicos reducen más de un 60% el riesgo de ictus. Está bien que hayan planteado un estudio de no inferioridad, no podrían hacer otra cosa, además con ese tamaño muestral, pero, al menos, en lo que queremos prevenir, aparece más del doble de episodios en el cierre que en el grupo de anticoagulación. Lo podríamos ver un poco aquí. Fijaros, hay el doble de episodios en el grupo de cierre de la orejuela que en el grupo de anticoagulantes, y quién se puede explicar que, en cambio, la muerte cardiovascular sea un 74% menos. Pero, ¿cómo que un 74% menos? E incluso si uno ve las diapositivas que a veces ofrece la empresa que vende el dispositivo, pues dice que es un 74% menos. Vamos a ver cómo es 74% menos. Es cinco muertes frente a diez muertes. Es difícil de entender que con el doble de ictus, cinco muertes y diez muertes, habría que ver por qué son las muertes en ese contexto, porque es cardiovascular y en espleada. Y lo que es incluso más importante, hay un 91%, ya casi es un 100% de ictus hemorrágico. Hay uno en el grupo de intervención y hay seis. Pero imaginaros que, en vez de uno, aquí hubiera tres. Pues ya el cambio, es decir, que realmente ir a esos objetivos, que a veces aparecen en las diapositivas, incluso que la gente coloca, pues es complicado, con tan pocos episodios. Es decir, hay disminución del ictus hemorrágico y muerte versus varfarina. Eso dice, e incluso se comentará, y además seguro que aparecen estas cifras, en base a dos o tres episodios. Y el gran problema, supongo que nadie planteará introducir nada en práctica clínica basado en objetivos secundarios o terciarios que, como mucho, deberían ser generadores de hipótesis y, sobre todo, con tan poquitos episodios. ¿Alguien se puede creer que haya esta diferencia significativa en el mundo real? Seguro que ninguno de los que estamos aquí. Y además eso se ha planteado, especialmente en el ictus hemorrágico, en el escenario de antivitamina K, de varfarina. ¿Qué hubiera pasado con los nuevos anticoagulantes? Yo no les voy a cansar con todos los ensayos clínicos de los nuevos. Lo único que le pongo es el report de la FDA en el mundo real, de utilización de nuevos anticoagulantes en el mundo real, frente a varfarina, frente a lo que se ha comparado con el dispositivo. Y esto es en el mundo real, no es en el marco de un ensayo clínico. Hay un 20% de reducción del riesgo de ictus en el mundo real. Y hay, fijaros, que reducción del riesgo de ictus de hemorragia intracranial. Hay un 66% de reducción del riesgo de hemorragia intracranial. ¿Qué hubiera pasado si los dispositivos se hubieran comparado con los anticoagulantes directos? Tanto en el riesgo de ictus, pero sobre todo en el riesgo de hemorragia intracranial. Que los nuevos, al menos, reducen el riesgo de hemorragia intracranial un 50% respecto a varfarina. Seguramente, el debate sería otro y habría poco debate. Y además, los pacientes que tienen el dispositivo, hay que dejarles doble antiagregación un periodo variable, seis meses, y después, dejarle antiagregación con aspirina, parece que de forma indefinida. ¿Qué pasa con los antiagregantes y el riesgo de ictus y el riesgo de sangrar? Hay dos ensayos clínicos, el Active W y el Active A, que dicen que los antiagregantes reducen un 20% la incidencia de ictus. Por tanto, esto está aplicando a la rama del dispositivo que tiene antiagregantes. Pero, como el seguimiento de los dispositivos es tan corto, se está perdiendo las hemorragias. Y primero, con doble antiagregación, aspirina y clopi, sangran más que con varfarina. Se vio en el Active W un 21% más de hemorragia que con varfarina. Primera cosa, que en cardiología lo tenemos muy claro, por el síndrome con el agudo, el riesgo de sangrado con doble antiagregación es al menos igual que con anticoagulantes. Por tanto, los meses que están con doble antiagregación hay menos riesgo de ictus, pero hay más riesgo de sangrado y posteriormente eso va a aplicar en el seguimiento. Y además, la gente que tiene poca experiencia, aunque veréis luego que dicen que con los nuevos dispositivos me gustaría verlo porque no está muy claro, solo está en el marco de los ensayos clínicos, habría que ver en el mundo real cuando hay poca experiencia la probabilidad de complicaciones aumenta y no son complicaciones cualquiera porque, por ejemplo, son complicaciones de sangrado mayor en este caso, pero sobre todo son complicaciones de perforación y complicaciones significativas. Esto ha continuado y este año pasado se publican los resultados del estudio Preveil. Igual, comparando el dispositivo frente a warfarina en pacientes con un poco más, un poco más de riesgo embólico, con un chas un poco más, pero de nuevo 400 pacientes randomizados a cierre de la orejuela, 270 y 140 control. Y de nuevo, claro, en un ensayo clínico con tan poco tamaño muestral, problemas, eficacia, que es embolismo, pero a todos nos gustaría que fuera ictus isquémico, que es el que queremos prevenir, como mucho también embolismo sistémico, pero incluir muerte cardiovascular y sobre todo muerte no explicada, bueno, podría estar en, pero fundamentalmente a mí lo que me preocupa es el ictus isquémico. Y este ensayo hace un artificio, hace un análisis excluyendo lo que le pasa a los pacientes en los siete primeros días después de poner el dispositivo. Nadie entiende por qué hay que excluir los siete primeros días de poner el dispositivo. Y también hay un objetivo de seguridad a más largo plazo. ¿Y qué sucede? Pues de nuevo, lo que queremos prevenir resulta que hay más eventos en el grupo del dispositivo que en el grupo control. Pero alguien puede sacar alguna conclusión con cinco eventos en el grupo de dispositivo y un ictus en el grupo control. Y alguien se puede creer que alcanza la superioridad si se excluyen los eventos de los siete primeros días con doscientos y pico de pacientes en cada o doscientos sesenta en el grupo del dispositivo y ciento cuarenta en el grupo de anticoagulante. Yo no digo que el dispositivo pueda servir para algunos pacientes, pero sacar conclusiones de estos ensayos clínicos y sobre todo en el ictus que hay cinco ictus en el grupo del dispositivo y unos en el grupo control. Conclusiones desde mi punto de vista difícil de sacar. Y ya porque sabéis que la FDA había hecho un informe negativo en el pasado y veremos cuál ha sido su reacción al seguimiento al seguimiento ya en abierto de los pacientes incluidos en el Watchman. El más importante es el que se ha publicado recientemente también en JAMA en noviembre pasado. Seguimiento medio de tres con ocho años totalmente en abierto de un grupo pequeño de pacientes y lo que es más importante resulta que de barfarina el 20% retira el consentimiento se sale del seguimiento. Un minuto más, por favor. ¿Por qué? Frente a esto, sí. Esto es lo que sucede de nuevo el ictus isquémico 26% más en el grupo del dispositivo ¿Cuál es la situación en España? Hay, sobre todo en Iberia, dos publicaciones. Una que reporta un 14% de trombosis del dispositivo con enoxaparina más dos semanas más antiagregación prolongada y el registro ya ibérico en donde parece que se observa en este registro una reducción del riesgo de ictus comparado con el que se prevé del 75%. Pero es que si la varfarina reduce un 64% esto es en abierto y si pusiéramos nuevos anticoagulantes reduce un 80% sería cuantitativamente mayor. Por tanto, con esto la FDA dice ¿y qué dice la FDA? Dice que en pacientes que se puedan anticoagular pues el dispositivo es una alternativa a criterio del médico. Pero es en pacientes que se puedan anticoagular porque es donde está la evidencia. En pacientes que se puedan anticoagular el médico decidirá si en algún caso el dispositivo pero va a ser difícil con esta recomendación de las guías de práctica clínica que parece que solo aplican a los pacientes que no se pueden anticoagular donde no existe casi ninguna evidencia del dispositivo. Por tanto, estas son mis conclusiones de este debate. Los anticoagulantes son con mucho la mejor opción. Los anticoagulantes nuevos son una opción excelente en este caso. La doble antiagregación reduce el riesgo de ictus y aumenta el riesgo de sangrado para mí no existen datos convincentes de eficacia y seguridad y así lo reconoce la FDA que obliga al menos a tres seguimientos. Por tanto, yo creo que la mejor opción es seguir cumpliendo las recomendaciones de las guías de práctica clínica. Muchas gracias. de seguida, nos va a hablar a favor del CR Percutano Ignacio Cruz González. Buenos días. En primer lugar, por supuesto, agradecer la invitación. Dentro de estos diálogos dinámicos, yo me voy a posicionar a favor del CR Percutano. En primer lugar, quiero decir que a mí me gusta lo de diálogo dinámico, porque muchas veces cuando se habla de controversia parece que es una confrontación entre los dos ponentes y realmente yo creo que cuando hay dos ponentes exagerando un poco nuestras posturas, realmente se consiguen unas conclusiones que suelen ser comunes, útiles y aplicarles a la práctica clínica habitual que suelen estar en un punto intermedio entre las posiciones de los dos ponentes. Esta diapositiva ya presenta el doctor Juanate y en la que vemos la importancia de la fibrilación auricular por su prevalencia, porque además, a medida que la población va envejeciendo, va aumentando el riesgo de que el infarto cerebral sea consecuencia de la fibrilación auricular y porque las consecuencias que tiene un infarto secundario de una fibrilación auricular son incluso mayores que cuando no es secundario de una fibrilación auricular. Infarto cerebral es la primera causa de discapacidad y el 90% de los infartos cerebrales son isquémicos. Cuando un infarto es secundario de una fibrilación auricular hasta un tercio de los pacientes queda con déficit neurológico grave y aumenta el grado de discapacidad en un 50%. Como todos sabemos y ya se ha comentado, la warfarina reduce hasta en un 60% el riesgo de infarto cerebral frente a control. Por eso, las guías de práctica clínica ya comentadas recomiendan la anticoagulación oral a partir de un chatbask de uno, aunque bueno, lo de uno o dos se puede discutir. Pero en cualquier caso sabemos que la warfarina que ha recomendado hasta la aparición de los nuevos anticoagulantes tiene problemas. ¿Qué problemas tiene? Que está contraindicado en muchísimos pacientes dependiendo de las series hasta en un 47% de los pacientes. La hemorragia intracranial en pacientes que toman warfarina en pacientes mayores que son los habituales más de 75 años es de 1.8% al año y las tasas de abandono que no debemos olvidar pueden llegar casi al 40%. Además, en el mejor de los contextos, como puede ser en estudios RELAI, los pacientes que estaban en rango terapéutico tomando warfarina y en R entre 2 y 3, en el mejor de las situaciones estaba en torno al 60%. Por tanto, parecía claro que se necesitaban buscar nuevas alternativas a la warfarina. Lo primero que se hizo fue ensayar nuevas combinaciones, los nuevos fármacos, los nacos o la oclusión de orejula. Con respecto a las combinaciones, yo ya no voy a entrar en esto, pero bueno, los estudios clásicos como el SPAP no demostró mejoría al añadir a la warfarina aspirina, ya se ha comentado el estudio Active W y el Active A, que no mejoraban el perfil de eficacia ni de seguridad de la warfarina. Por tanto, aparecieron los nuevos anticoagulantes, ya sea los inhibidores directos de la trombina o los inhibidores directos del factor 10. En principio, estos anticoagulantes han demostrado que son, por lo menos, tan eficaces como la warfarina y probablemente con un perfil de seguridad aún mayor. Sin embargo, recurre a esta cita en la cual dice que es más fácil engañar a la gente que convencerles que han sido engañados. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros muchas veces vemos los anuncios. Este es un anuncio de una hamburguesa, de un Whopper. Esa es la hamburguesa que nos venden y esta es la que nos comemos. Pero aún así, y cuando sabemos que la hamburguesa que nos estamos comiendo no es la que nos venden, las ventas de Burger King van incrementándose año tras año. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros cuando analizamos los ensayos, también cuando analizamos los ensayos de nuevos anticoagulantes, pues bueno, no es todo tan bonito como se venden. Por ejemplo, en el ensayo Relay, el más clásico de ellos, sabéis de Avigatran, aleatorizado a 110 o 150 frente a warfarina, los pacientes que tomaban de Avigatran de 110 o de 150 también sangraban. Sangrado gastrointestinal 1,12, 1,51 o 1% para warfarina, sangrado extracranial 2,5, 2,84, 2,67. Y además, cuando nos leemos el apéndice y vemos los criterios de exclusión, todos estos enfermos fueron excluidos de un ensayo como el Relay. ¿Quiénes fueron excluidos? Los pacientes que tenían un riesgo elevado de sangrar. Cualquier paciente con una historia de sangrado intracranial, intraocular, espinal, retroperitoneal o atraumático estaban excluidos. Todos los pacientes con sangrado gastrointestinal en el último año estaban excluidos. Todos los pacientes con contraindicación para warfarina estaban excluidos. Y todos los pacientes que el investigador consideraba que no iban a cumplir el tratamiento eran excluidos. Para no entrar en detalles, simplemente, esta diapositiva resumen de los cuatro ensayos fundamentales de David Gatrana, Pixaban, Rivaroxaban y Edoxaban, el sangrado mayor es cierto que en la mayoría de los casos es menor que con warfarina, pero no es desprezable, en torno al 3%. Con Apixaban un poco menos, pero los otros tres en torno al 3% y las tasas de abandono superiores al 20%. Además, aunque es cierto que los pacientes con nuevos anticoagulantes tienen menos sangrado intracranial, cuando esto sucede en torno al 0,5% no sabemos qué hacer porque las guías de práctica clínica publicadas ahora este año de la Sociedad Americana de Cardiología dicen que cuando alguien ha tenido un sangrado intracranial con warfarina hay que quitarle la anticoagulación a largo plazo y cuando los pacientes tienen un sangrado intracranial y están tomando nacos no sabemos qué hacer, no hay evidencia para que estos pacientes sigan con nacos. Además, ya en este metaanálisis publicado recientemente con todos los ensayos de los nacos se ve que el riesgo de sangrado gastrointestinal es mayor cogiendo en conjunto todos los nacos que con warfarina y además cuando cogemos el subgrupo de pacientes con menos riesgo es decir, los que le dieron davigatran de 110 o edoxaban de 30 vemos aquí en la gráfica cómo favorece la warfarina frente al infarto cerebral y cómo no hay diferencias en sangrado gastrointestinal. Es decir, cuando anticoagulamos menos tenemos menos prevención de infarto cerebral y el mismo sagrado gastrointestinal. Además, tenemos que tener en cuenta que la anticoagulación oral es la primera causa de mortalidad por efectos adversos de un grupo farmacológico. El 6% de los pacientes que tienen efectos adversos secundarios anticoagulación oral tienen que ser atendidos en urgencias y un 17% tienen que estar anticoagulados. Esto llevó a que la Agencia Española del Medicamento envió una carta hace año y medio diciendo que había que tener cuidado porque los episodios de sangrado mayor con los nacos se estaban sucediendo y que era un riesgo significativo. Y decía textualmente no todos los prescriptores tienen suficientemente en cuenta la información de estos fármacos. Esto aquí ha llevado a que en la vida real qué es lo que estamos haciendo. Esto se ha publicado el año pasado realmente una encuesta de lo que se está haciendo con la anticoagulación en Europa. El 16% de los pacientes que tienen un chatbash de más de dos no están anticoagulados. De los que están anticoagulados o están por lo menos tratados un tercio recibe antiagregantes plaquetarios y de los que reciben anticoagulación un 90% antagonistas de la vitamina K. Además, en esta encuesta lo que se vio es que los pacientes de más riesgo es decir, aquellos que tenían más riesgo de sangrado más hasbled lo que se hacía es que se daba muchísima más antiagregación que los pacientes que tenían un riesgo más bajo. Además, hay subgrupos de pacientes en los cuales los nacos no se pueden dar. En pacientes con insuficiencia renal fueron excluidos sistemáticamente de todos los ensayos de nuevos anticoagulantes del Relay, del Rocket o del Aristóteles y cuando analizamos los datos que disponemos de ensayos aleatorizados no tenemos ningún estudio que justifique el uso de warfarina, de abigatran, ribaroxaban, apisaban o edoxaban en pacientes que tengan un aclaramiento de creatinina de menos de 25 o de 29. Esto ha llevado a que las guías de práctica clínica que ya se han mencionado dicen que los nuevos anticoagulantes no están recomendados en pacientes que tengan un fallo renal, que tengan un aclaramiento de creatinina de menos de 30. Otro subgrupo de pacientes que no vamos a olvidar, un subgrupo de pacientes muy amplio son los pacientes en triple terapia, adiro, clopidogrel, más anticoagulación. En el estudio WOST lo que se vio es que estos pacientes, los de triple terapia, podían tener un sangrado de cualquier tipo, sangrado timí, de cualquier tipo casi el 50%. Por tanto, yo creo que el cierre de orejuela sí tiene un campo. ¿Por qué? Porque aunque el doctor Juanatea ya ha comentado que el 60% de los trombos se originan en la orejuela, es decir, el 40% no, en pacientes con FA no valvular, que es la más frecuente, el 90% de los trombos se originan en la orejuela izquierda y son los pacientes que han sido incluidos en los ensayos. Como sabemos, ya se usaron dispositivos, algunos no diseñados específicamente para esto, aunque ya hay resultados con seguimiento a largo plazo, que parece que van bien. El primer dispositivo específicamente diseñado para esto fue el plató, que se retiró del mercado, pero bueno, en los ensayos iniciales es cierto que son pocos pacientes, pero con seguimientos hasta de cinco años, la reducción con respecto a lo estimado, con respecto a lo que se veía, era más del 50%. Como se ha comentado, el dispositivo Watchman no es algo nuevo, ya lleva como la marca CE desde el 2005, ya se han comentado las interioridades del estudio PROTEP, pero en cualquier caso, nos lo podemos creer o no, pero es un ensayo aleatorizado de no inferioridad. Yo creo que no es el momento de discutir sobre aspectos estadísticos de los ensayos de no inferioridad, pero la realidad de lo que obtuvimos fue que no era inferior en eficacia y que es cierto que no demostró la no inferioridad en seguridad, fundamentalmente por las complicaciones relacionadas con el procedimiento. Luego vemos cómo las curvas se van igualando, mientras que la curva de complicaciones del grupo de warfarina sigue aumentando, se aplana el de cierre de orejuela. Además, sabemos que con la experiencia se van reduciendo las complicaciones, este es el registro CAP, que eran los centros que participaron en el PROTEP, seguían haciendo casos y se vio cómo con la experiencia los eventos se disminuían del 7% al 3,7%, el derrame del 5 al 2% y el infarto cerebral del 1% al 0%. En el estudio PROTEP, a cuatro años, con el seguimiento, bueno, ya se ha visto que el dispositivo no era inferior con respecto al infarto cerebral y reducía, era superior en muerte cardiovascular o muerte de cualquier causa. En el estudio PRIVELE, que fue exigido por la FDA, sobre todo para comprobar la seguridad, es cierto que se hacen tres endpoints combinados, pero lo que se ve es que la tasa de complicaciones en el PROTEP, en el registro CAP que acabo de presentar y en el PRIVELE se van reduciendo, 8% en el PROTEP, en el CAP 4 y en el PRIVELE 4 y la tasa de éxito va aumentando. Además, el no alcanzar el objetivo de no inferioridad del evento primario de eficacia es porque en el PRIVELE en la tasa de warfarina, como ha mostrado el doctor Juan Atey, la tasa de eventos era muy baja y se obtienen unos infartos cerebrales menor que en cualquiera de los estudios Aristóteles, Rocket o Relay. Además, ya se ha acabado la inclusión del estudio Evolution que es mundo real, es decir, en el próximo año tendremos datos del mundo real, no de pacientes que eran elegibles para warfarina y con los ensayos de LAMPLASER ya tenemos un ensayo que nosotros participamos, mil pacientes con un riesgo elevado, con un sangrado previo del 50%, la tasa de complicaciones era muy baja, taponamiento 1%, infarto cerebral 0,86 y mortalidad 0,76. Además, en este ensayo se ve cómo se reduce el 60% tanto el infarto cerebral como el sangrado. Esto se ha mantenido prácticamente en todos los estudios que se han hecho con cierre de orejuela con el dispositivo Amplaser la reducción muy importante del infarto cerebral. Además, con seguimientos a más largo plazo, 680 días, se mantienen los mismos resultados y también en el estudio del doctor López Mínguez vemos cómo hay una reducción muy importante del infarto cerebral esperado. Además, disponemos de nuevos dispositivos como es el Amulet, como el Watchman Flex que saldrá en los próximos meses que probablemente puedan mejorar el perfil de seguridad de esta intervención. Además, otra cosa muy de moda, coste eficacia, ya se dispone de un estudio canadiense diciendo que es coste eficaz frente a Warfarina y este publicado en el Europeis en 2014 dice que cuando se hace una prospección a largo plazo probablemente sea eficaz también frente a los nuevos anticoagulantes. Además, mejora la calidad de vida de los pacientes y en grupos especiales como pueden ser los octogenarios también mantienen los mismos resultados. Por tanto, ya voy terminando las recomendaciones. Es cierto que las guías de práctica clínica lo dan como una recomendación 2B pero algunos de los firmantes de esta guía como puede ser el doctor Kahn que era el primer firmante de las guías de práctica clínica hace una opinión de expertos en las que consideran ya en el 2013 el cierre de oreja podría ser en estos pacientes con infarto recurrente hemorragia cerebral sangrados recurrentes con morbilidades coagulopatías o intolerancia a los nacos. Como se ha comentado la FDA ha aprobado en base al Protein y al Prevail el dispositivo Watchman para pacientes con alto riesgo de infarto cerebral que pueden tomar warfarina y que buscan una alternativa no farmacológica. Esto ha llevado a que el mes pasado en YAC se hace este esquema en el que dice qué pacientes podrían ser candidatos para cierre de orejuela y consideran que cualquier paciente con alto riesgo tromboembólico y alto riesgo de sangrado podría ser candidato pacientes con alto riesgo tromboembólico y que han tenido problemas con los nacos o con la warfarina incluso van más allá y dice que pacientes que pueden tomar warfarina se podría considerar. Yo estoy más de acuerdo con estas guías con este documento de consenso de la Sociedad Europea de Intervencionismo y de la Sociedad Europea de Arritmias en la cual se considera que el cierre de orejuela se puede plantear en cualquier paciente que tenga contraindicación para la anticoagulación sistémica cualquier paciente con riesgo de sangrado incluyen pacientes con insuficiencia renal pacientes con HUSB de más de tres pacientes que necesiten triple terapia o pacientes con alto riesgo de sangrado no recogido en el HUSB como pueden ser pacientes con tumores o con alguna trombocitopenia. Además dicen que se da la opción para pacientes que no quieren tomar anticoagulación oral a pesar de estar adecuadamente informado. También es cierto que dicen que en pacientes que sean candidatos a anticoagulación oral se podría considerar pero debo recordar todos los pacientes que he comentado que no son candidatos a anticoagulación oral. Por tanto y acabo ya con esta cita lo que nosotros pensamos lo que nosotros sabemos o lo que nosotros creemos al final tiene poca consecuencia lo que tiene consecuencia es lo que hacemos y la realidad es que en España con un millón de pacientes estimado en el estudio ofrece con fibrillación auricular solo se han hecho 260 casos de cierre de orejuela. Yo estoy convencido que hay muchos más pacientes candidatos. Muchas gracias. Bueno, pues vamos muy mal de tiempo me está diciendo Ramiro que hagamos una discusión muy rápida si hay alguna cosa y si no. yo quería felicitar por supuesto a los dos ponentes son de altura cada uno en su campo y yo sí muy rápidamente aparte de felicitarte José Ramón como siempre por tu tu destreza como ponente sin embargo he visto lógicamente desde el punto de vista del hemodinamista algunos trucos en tus comentarios en la presentación por ejemplo has criticado que porque no se hacía como endpoint mayor solo la reducción en ictus isquémico sin embargo en los estudios de NACOS la reducción en ictus isquémico es solo el 10% rozando la significación y donde han sido demoledores en los beneficios es en la reducción de eventos hemorrágicos que es también donde efectivamente es demoledor la utilización del dispositivo Watchman o Amulet por otro lado también has criticado que por qué se excluían pacientes en el estudio del proteta F con disfunción ventricular izquierda tal y tal cuando como ha presentado Ignacio si 25 o 30 y tantos por ciento de los pacientes que ingresaban en los estudios incluso el Aristótel que es el que tiene mejor relación de seguridad tenía un 13% de exclusión solo en los criterios de entrada y otro 25 en el año de seguimiento se retiraban del estudio tanto en la rama del Sintrón como en la rama de la Pixabana también has dicho que quién se podía creer esos resultados con tan pequeño número en estos estudios cuando es verdad que es un número pequeño y aún así se lo ha creído la FDA para creerse los resultados de los nuevos anticoagulantes orales no se han necesitado 900 pacientes sino 18.000 pacientes en cada estudio y finalmente sobre el tema de las complicaciones hemorrágicas si es cierto y es una de las principales conclusiones del Iberian Register el registro ibérico que las hemorragias durante el primer año son muy similares porque tenemos la necesidad de usar un anticoagulante o doble antiagregación para evitar la formación de trombos en el dispositivo pero lo que sí es cierto es que cuando uno ve las diapositivas de sangrado de los estudios de los NACO en los seguimientos a largo plazo esta cifra mágica del 3 3,5% de major bleedings es al primer año al segundo año es un 6% al tercero es un 9% mientras que el cierre de orejuela en el proteta F en los sangrados se quedan planos a partir del primer año y luego como decía Ignacio claro en una controversia evidentemente cada uno tiene que tirar para eso pero no olvidemos que incluso pacientes con fibrilación auricular que han tenido ictus creo que por encima del treinta y tantos por ciento son dados de alta sin anticoagulación oral luego algún problema existe en los clínicos a pesar de tener los nuevos anticoagulantes orales que hacen que por lo menos esta opción terapéutica sea tenida en cuenta en primer lugar muchas gracias pero bueno está bien que el moderador sea pues tenga un vallas claro es decir que así el moderador es el ponente es una cosa a destacar el moderador o el chairman pues debería ser el moderador pero bien voy a contestar a las cuestiones que se plantean cuando uno pretende trasladar algo al mundo real lo tiene que hacer en base a una evidencia sólida de que no está perjudicando al menos en ese contexto creo y la FDA en su informe y además podríamos ir a algún comentario que algún panelista de la FDA ha hecho después de la aprobación si tú lees lo que dice es que el dispositivo puede ser una acción a criterio del médico en pacientes que pueden tomar anticoagulantes por tanto el escenario en donde nosotros pretendemos trasladar el dispositivo que es a pacientes que por alguna razón no pueden tomar anticoagulantes nadie sabe que ahí el dispositivo funcione porque los ensayos clínicos se han hecho en otro escenario de pacientes que pueden tomar anticoagulantes y así lo dice la FDA además nunca la FDA hizo una posición con tan pocos pacientes fíjate cuando aprobó recientemente la Corval en base a qué número de pacientes la prueba y nunca la FDA en la aprobación de un dispositivo puso tantas barreras en el seguimiento clínico si uno lee el informe final de la FDA obliga a la empresa y a los que usen el dispositivo al menos en Estados Unidos a seis elementos de control del dispositivo debe ser que la decisión no debió ser muy 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 unánime obviamente hay pacientes que les va mal con la anticoagulación que no pueden tomar anticoagulantes que no pueden tomar nuevos anticoagulantes ahí es el escenario donde los ensayos clínicos se deberían haber planteado en pacientes que no pueden tomar entonces seguramente estaríamos en otro nivel de debate porque tú entenderás conmigo ahí no puedes randomizar a los pacientes si no pueden tomar anticoagulantes sí claro pero tú ahí sí que no lo puedes randomizar pero lo que sí puedes es observar qué sucede en la evolución de esos pacientes porque es justo donde se está planteando que se utilicen salvo que querramos ir desde mi punto de vista a la entelequia de que esto va a sustituir a los anticoagulantes en el mundo de la fibrilación auricular supongo que nadie está planteando esto estamos planteando el resto por lo tanto sería bueno que tuviésemos una información un poco más sólida justo en el escenario donde lo vamos a usar que no es el escenario que la FDA en su aprobación dice porque la FDA dice que se usen pacientes que pueden tomar anticoagulantes que por cualquier razón el médico responsable del enfermo considera que el cierre de la orejuela es una posibilidad creo que la evidencia es muy limitada para justo los pacientes en donde a todo el mundo y a mí también podría pensar que los cierres pueden ser y bueno espero que en España la experiencia aumente porque claro con 250 pacientes pues algo debe suceder en el ambiente de la cardiología en este país para que haya 250 pacientes ¿no? yo creo que tiene un lugar pero justo es un lugar no ha sido definido por la evidencia científica disponible ni por la evidencia ni por la experiencia disponible bueno ahí solo contestarte ya no cojo más protagonismo que claro ahí lo que se ha hecho como ese estudio nunca se puede hacer porque los pacientes con contraindicación anticoagulante no se pueden randomizar lo que se ha hecho que si hay varios estudios que los ha presentado Ignacio es comparar con los scores y lo que se esperaba para los scores porque claro es que más que eso es complicado es que inicialmente el ensayo que se propuso a la FDA fue el de randomizar vamos a randomizar o sea con pacientes que tenían contraindicación para anticoagulación pero eso desde el punto de vista ético no era razonable y ahora con los registros que hay tanto el Evolution como el registro del ACP con más de mil y pico pacientes va a ser imposible que eso suceda o sea tendremos que fiarnos pues de los registros de los estudios observacionales y probablemente el siguiente ensayo que haya sea frente a NACO no frente a Warfarina de todas formas en los registros porque era mi última diapositiva que ahí también están en abierto en pacientes que teóricamente no toman anticoagulantes y se compara con el riesgo previsto para eso la reducción hay varios comentarios diciendo que nadie sabe cuál era la contraindicación para la anticoagulación me gustaría saber en esos registros cuáles son las características de los pacientes que contraindican el uso de anticoagulantes eso se va a saber o sea porque en el registro en el del ACP es cierto que es retrospectivo y que participamos los centros con experiencia pero el evolution que es el del Watchman es prospectivo y están recogiendo eso o sea que tendremos pronto información realmente del mundo real de lo que estamos haciendo de por qué lo hacemos y los resultados que tenemos por eso yo de la FDA hubiera esperado un poco más y en mi práctica clínica pues esperaré un poco más es que lo que la FDA lo ha aprobado no va a haber más más ensayos ahora eso va a ser muy complicado porque ya consiguió la aprobación bueno tenemos que continuar porque estamos contradiciendo el espíritu de esta mesa que es dinámico y entonces tenemos que intentar ceñirnos al tiempo porque si no no vamos a poder vamos a quedarnos aquí a dormir por favor entonces va a presentar ahora a Manuel de Sousa la siguiente controversia y si por favor ceñiros a los diez minutos de tiempo si no es que no vamos a poder hacer las discusiones Good morning First I have to say that I'm very grateful to be part of this faculty and to congratulate the organization for this wonderful meeting and because we are late we move immediately for the next controversies on valvular structural cardiopathy and for to defend the concept that the self-expanding valve is better than a balloon expand Dr. Diego López Otero from the clinical clinic santiago and for the next to be able to talk to you I want to thank you to the organization that I have to be here with you and without further I will start because the time is a premio Entonces, voy a defender un poco en esta controversia las virtudes de la prótesis autoexpandible. Como decía, voy a defender las virtudes de la prótesis autoexpandible. Bueno, autoexpandible, como todos sabéis, simplemente hace referencia a su sistema de liberación, que es que la prótesis, una vez que la liberamos, recupera su forma original. Esto ocurre porque están hechos de nitinol, que es una aleación de níquil y titanio, que a temperatura ambiente es muy maleable, pero como vemos aquí, cuando adquiere cierta temperatura, como es nuestro organismo, enseguida recupera su forma original y adquiere cierta dureza. Cuando hablamos de prótesis autoexpandible, hablamos principalmente de córbal. Tenemos ya varias generaciones, desde la primera generación del 2002 hasta la tercera generación, obteniendo la marca CE en el 2007. Y su diseño consta principalmente de tres partes. Una parte distal, que tiene una gran fuerza radial, que lo que hace es evitar fugas para valvulares y se ancla en la válvula enferma. Una parte intermedia, con una gran fuerza anular, que es donde se inserta, donde está cosida la válvula nueva. Y una parte más próxima, que simplemente lo que hace es, nos facilita en el implante la orientación. Por su propio diseño, se trata de una válvula supravalvular. Vemos que aquí abajo se adapta perfectamente a la morfología del anillo, sea esa cual sea. Y, sin embargo, en su posición supravalvular siempre está norma funcionante y cilíndrica. Tenemos ya datos de distintos estudios y registros de más de 11.000 pacientes. Este es un estudio ya que empieza a ser clásico, el ADVANCE, donde la válvula demostró comportarse muy bien en el implante, como las tasas de complicaciones y con, como vemos, apenas en ruptura, embolización. Vemos también aquí como la mortalidad, por cualquier causa, a los 30 días era del 4,5% y una excelente hemodinámica. Como se decía ayer aquí, esto va muy rápido y tenemos ya datos del US Pivotal Trial a los dos años, donde vemos que en pacientes de alto riesgo, con este escorpio encima de 15, la TAV y con corval es superior a la cirugía, tanto en cualquier causa de mortalidad, en stroke, no en stroke mayor, pero sí en total stroke, y en combinado de mortalidad y stroke. También tiene mejor hemodinámica que la cirugía, la válvula se comporta mejor con un área efectiva órtica mayor. Y uno de los puntos débiles de las válvulas, y probablemente la autoexpandible en particular, es la insuficiencia órtica perivalvular. En este campo es inferior a la cirugía. Existe evidencia, como decía, de que la insuficiencia órtica perivalvular es mayor en el tipo de válvulas autoexpandibles que en las expandibles por balón. Sin embargo, esto no afecta la mortalidad. Datos que sugieren un poco lo mismo, estados del registro británico de válvulas, donde se ve que una válvula autoexpandible deja mayor grado de insuficiencia órtica, de grado moderado severo, como sabemos, es la que se asocia a mayor mortalidad. Vemos aquí en este metanálisis, que incluye más de 11.000 pacientes y 45 estudios, y deja un poco claro, efectivamente, que la insuficiencia órtica es mayor en este tipo de válvulas. También es mayor la necesidad de implante de marcapasos. Tenemos varios porcentajes. En el ADVANCE, hasta un 26%. En el Iberoamericano, hasta un 24%. En general, entre el 15% y el 30%, tenemos todos los datos que queramos. El bloqueo V, por la necesidad de implante de marcapasos, se produce principalmente en los días posimplante, aunque también hay que decir que no se asocia a mayor mortalidad. Esta necesidad de mayor marcapasos tiene que ver con el propio diseño de la válvula, ya que la zona de implante de esta válvula está estrechamente relacionada con el sistema de conducción. Disponemos actualmente ya de la cuarta generación, que viene un poco a mitigar todo este tipo de problemas. Es la válvula Evolut R. La válvula, el diseño es un poco parecido, en el sentido de que sigue siendo una estructura de nitinol, pero se han hecho cambios importantes que nos van a permitir unos mejores resultados. La válvula es un poquito más corta. Se han hecho cambios en la falda. Se ha extendido la falda de 4 a 6 milímetros. En su versión de 26 y 29, actualmente tenemos disponibles tres versiones, la 31 a 1, se ha extendido también el pericardio. ¿Qué va a hacer esto? Esto va a permitir que la insuficiencia para valvular, siquiera uno de los talón de alquiler de esta válvula, sea mucho menor. Se ha bajado también el perfil de los 18 French que estábamos utilizando, hasta los 14 French reales, e insisto en los de reales, lo que va a permitir que el mayor número de pacientes se beneficien del acceso transfemoral y, aparte, desminuirán también las complicaciones vasculares. Es una válvula totalmente recapturable y reposicionable. Como vemos en este ejemplo, en esta válvula en Barcelona, la válvula, pues el implante había quedado bastante bajo y sobre la marcha se recaptura absolutamente, se recoloca y se procede de un implante más adecuado. ¿Qué beneficio nos va a dar esto? Pues al ser totalmente recapturable, podemos afinar mucho más el implante, por lo que va a disminuir la insuficiencia prevalvular y también va a disminuir la necesidad de marcapasos, ya que está relacionado la profundidad del implante con la necesidad de marcapasos. Con este tipo de válvulas tenemos ya datos recientemente publicados en la ACC de este año. Son pocos pacientes, es cierto, en torno a 60 pacientes, pero vemos que se comportan muy bien durante el implante. Vemos que es una válvula muy segura durante el implante, con apenas embolización u otro tipo de problemas. Y lo más importante, que es lo que nos interesa a todos los resultados. Una mortalidad del 0%, un stroke del 0% y insuficiencia órtica moderada severa del 3,4% e implante de marcapasos del 11. Tanto parece que estos problemas, que a priori ponían en desventaja a esta prótesis con respecto a los balones expandibles, han desaparecido con esta nueva válvula. Al menos también experiencia inicial en España. Son 12 pacientes, son muy poquitos, experiencia de publicar, pero parece que estos resultados van en la línea de los publicados previamente. Existen escenarios en los que es mucho más favorable, o parece que es más favorable, la válvula ato expandible que la expandible por balón, como es el caso del Balvin-Bal. Esto es también por el propio diseño de la válvula, porque la auto expandible que vimos es supravalvular, es decir, la válvula funcionante se va a situar aquí, frente a la válvula expandible que se situaría ahí. Así, en los registros Balvin-Bal, vemos que pacientes con similares características, el hecho de utilizar una válvula auto expandible garantiza con mayor éxito el procedimiento y aparte, claramente, deja menos gradientes y mejor área efectiva aórtica. Así, en los pacientes en los registros Balvin-Bal y que daba un gradiente por encima de 20, era mayoritariamente la válvula expandible y esta diferencia de mucho mayor si nos centramos en tratar válvulas con un anillo menor a 20 milímetros. En cuanto a los accesos, bueno, en esta válvula tenemos el acceso transfemoral, como para todas, y tenemos una alternativa que es muy eficaz, que es el acceso transaxilar o transuclavio, que no es de rutina, pero sería algo un poco experimental para las válvulas Balvin-Expandibles, cuyo acceso alternativo al transfemoral es el transapical, que como ya sabemos a otras alturas, no tiene los resultados todos los favorables como podemos esperar. ¿Tenemos más válvulas auto expandibles? Tenemos más. A estas alturas tenemos ya la válvula pórtico, de noviembre de 2012, con resultados aún iniciales y tendrá que hacerse más implantes para ver qué pasa en el mundo real, pero en principio los resultados iniciales parecen buenos, con una mortalidad cardiovascular, entre un 3%, baja incidencia de marcapasos y también baja incidencia de suficiencia órtica para valvular. Disponemos también de la Lutus-Sadra, actualmente ya con más de 2.000 implantes, y actualmente en marcha también el Reprae-Stress, que pretende incluir más de 1.000 pacientes y que la compara en una inferioridad con la válvula corva. Es una válvula muy segura en el implante, tiene también el problema de la necesidad de marcapasos, que hasta casi el 30%. Estos son datos del Reprae-Stress, con el que tuvo la marca CE. Tiene poca insuficiencia órtica también y una excelente mortalidad, 4,2% mortalidad total. Y por último, en nuestro arsenal de válvulas auto expandibles, tenemos la Curetneo, también muy poquitos pacientes, muy recientemente se ha dado la marca CE, y bueno, pues tendrá también que demostrar que tiene un papel. ¿Cuál es la prótesis del futuro? Bueno, pues no lo sabemos aún, o no vamos haciendo una idea ya. Probablemente es una válvula premontada, o no. El sistema de liberación tendrá que ser de bajo perfil, actualmente estamos en 14 frames, probablemente mucho más no va a poder bajar, para lo mejor hasta 10 sí. Tendrá que ser una válvula reposicionable y recapturable, en mi opinión son condiciones indispensables, y por su propio diseño esto va a ser muy difícil que los consigan las válvulas balón expandibles. Y por supuesto tendrán que dejar una insuficiencia órtica para valvular y marcapasos, menor al 1% o 10% respectivamente. Actualmente parece que, bueno, aunque inicialmente la válvula que primero se usó, fue la válvula balón expansible, parece que el mercado y las casas están investigando más por la plataforma autoexpandible, por los mejores resultados. Muchas gracias. Thank you for this excellent talk. And we will move on for the next talk from Dr. Mariano Lerman-Telecheo, from the Polyclinic Guispos-Cova San Sebastián, to defend the concept that the balloon expandable valve is better than the self-expandable. Buenos días a todos. Gracias a los miembros por la amable invitación. La verdad es que, bueno, cuando te invitan a un debate como este... Por favor. De aquí no tengo aquí la charla. Cuando te invitan a un debate como este, el problema es que te toque bailar con la más fea. Yo tengo la suerte de que a mí me gusta, a mi pareja baile me gusta, y espero que os convenceros a vosotros y que os guste también a vosotros cuando acabemos. La verdad es que cuando vas a comprar algo como un coche, pues bueno, lo primero que miras normalmente es cuál te gusta más, ¿no? Todo es relativo, pues a cuestión de gustos no hay nada escrito. Y lo segundo, que al menos debes mirar o al menos son las prestaciones, ¿no? De lo que te da eso que vas a comprar. La verdad es que cuando hace ocho años nosotros comenzamos con las válvulas, en aquel momento solo había dos válvulas. Teníamos la de Core y la de Edwards, ¿no? Y la verdad es que en aquel momento hablar de prestaciones, pues no teníamos ni idea. Ahora sabemos algo más, ¿no? Entonces, la verdad es que en qué nos basamos nosotros para empezar con una. Pues en cuál te gusta más. Pero no en cuál te gusta más de qué es más bonita. O sea, ¿cuál es el concepto de válvula? Como válvula nos gustaba mucho más el concepto de una válvula con menos metal. Cuanto menos metal pongas en un elemento extraño parecía mejor. Y encima una estenosis aórtica calcificada parece que necesitabas algo que verdaderamente pudieras expandir esto, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue lo que decidimos, ¿no? Sí que es verdad que con el tiempo tienes que ver cosas, ¿no? Entonces, lo que vamos a valorar aquí son aquellos un poco donde hay algo de controversia, ¿no? Vamos a ver la encía de nuevos marcapasos. Como os ha visto, como todos sabéis, claramente la vía transfemoral de la Edwards tiene una incidencia de entre 5 y un 6%, mientras que, como habéis visto, la del Core, pues es un 29. Sí que es verdad que cuando empezaron a avanzar y sacaron, pues con el AcuTrack, bajó un poco, pero bajó un poco a un 3%, ¿no? Y sí que es verdad que con la implantación menos profunda en estudios pueden llegar a disminuir hasta un 7%. Se puede llegar, pero en los registros, ¿qué pasa? Que seguimos teniendo porcentajes muy altos. No siempre es tan fácil, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Es verdad que no produce incrementos de la mortalidad ni el número de hospitalizaciones al que tengas que poner a un marcapasos. Pero sí produce cambios en la fracción de inyección a dos años, tanto en el conjunto de todos los marcapasos como cuando ves si le has puesto un DDD. Pero tiene una cosa buena, tiene una cosa buena. El marcapasos a 30 días tiene un efecto protector sobre la muerte inesperada. Considerando muerte inesperada, ¿qué? La muerte súbita y la muerte de origen desconocido. ¿Qué tenemos con las nuevas válvulas? Como veis ahí, para ver la marca CE, con las A de pensamiento, estaban un 13%. Pero ha bajado en el registro con ya 1.600 pacientes, ha bajado al 10% el número de marcapasos. Con la core TAN, ahora, con 13,5% a seis meses. ¿Es acceso reproducible en el mundo real? Aunque a mí me parece que va a ser difícil. ¿Por qué? La profundidad del marcapasos en el seno no coronario. Aquellos que tienen marcapasos, 8,1. En los que no tienen marcapasos, 3,3. Me parece que va a ser difícil. Con la prótesis de Edwards, ¿qué vemos? Que con una experiencia en un único centro, se pueden conseguir también muy bajas tasas de marcapasos, 4%. No así, por desgracia, con la Lotus, que es una muy buena válvula, pero tiene un porcentaje muy alto de marcapasos. ¿Qué es lo que sabemos con las Sapiens también? Que pasa lo mismo con la Lotus. Perdón, que lo mismo con la Core. Cuando tú logras una implantación baja, es cuando tienes verdaderamente más número de marcapasos. Pero aquí estamos hablando de profundidad de 8 milímetros, no de ese 3,3 que dan ellos. En cuanto a los leaks aórticos, bueno, todos sabemos lo que pasaba en el partner. La insuficiencia aórtica influye en la mortalidad, tanto la ligera también. Con la Core parece que la ligera no influía en los diversos estudios. Pero cuando vas a ver en los diversos registros, en todos los registros, prácticamente la Core dobla el porcentaje de reugitación aórtica moderada o severa con respecto a la Edwards. Y en todos es significativo y en todos hay una influencia en la mortalidad al cabo de dos años. El único estudio que compara una con otra, ¿cuál es? El CHOIS. Insuficiencia aórtica moderada en la Edwards, 4, randomizado en la Core, 18. Implantación de una segunda válvula, 0,8, 5,8. Nuevas válvulas, ¿qué pasa? Es verdad, parece que van disminuyendo con la Core con esos 60 pacientes, 7,4. En el registro, un 2%. Pero sin embargo, perdona, en el de la marca CD. Sin embargo, cuando vas a los registros siempre se incrementa algo más. Con 500 pacientes, 3%. Con 1.000 pacientes en riesgo intermedio, un 4%. ¿Van a poder mantener el 7%? Pues bueno, la verdad es que a mí me parece que va a ser difícil. Hay otras válvulas, como la LOTUS, que tiene problema de marcapasos, pero que miráis en los liparalubulares. ¡Qué buena va! Luego, complicaciones asociadas. Obstitución coronaria portable. Bueno, la incidencia es muy baja. Sí que es verdad que se da más en la balón expandible que en la auto expandible. Y se da más, sobre todo, cuando pones un valve in valve. De todas formas, la mortalidad a 30 días es muy alta en esto. Hay que intentar evitarla, un 40%. Y suele ser siempre por obstrucción del tronco coronario. Si logramos hacer una angioplastia exitosa, el 82%, así todo tenemos una mortalidad a un 22%. A un 100% si no logra hacer angioplastia. De todas formas, son pacientes que ir a cirugía es peor que ir a angioplastia. Y los factores, aparte de la altura de la coronaria, es muy importante el diámetro, la relación entre el diámetro del seno de valsalva y el diámetro de anillo coronario. De todas formas, que esto es una cosa que se puede prever hoy en día. Tú puedes medir la altura que está la coronaria con angiotac, puedes medir la longitud de la válvula calcificada, y puedes poner la válvula que vas a poner en angiotac, y puedes ver si te queda espacio para que vas a obstruir esa coronaria. Y en cuanto a rotura aórtica, la incidencia también es pequeñita, 0,6-0,9, algo menos con la core, un 0,4-0,5. Pero nos pasa igual, que tiene una alta mortalidad intraoperatoria, sobre todo cuando es no contenida. La contenida, la verdad, es que no tiene mortalidad operatoria y no se operan. Y los factores que se asocian con esto suelen ser la de sobredimensionar la prótesis y la calcificación moderada o severa. ¿Esto qué es importante? Porque cuando tú tienes un angiotac bien hecho, puedes ver la cantidad de calcio que tienes. Entonces, tú puedes predecir si ese se va a poder romper o no. De tal forma que puedes inflar menos el balón con la válvula autoexpandible, con la válvula de la válvula expandible, y puedes intentar evitar eso. Sí que es verdad que hay casos, cuando tienes un nódulo de calcio como ese, que está ahí debajo de la colonia izquierda, tú ves que ese nódulo de calcio, cuando pones la válvula, o lo rompes, o te va a quedar un líquido muy severo. Hay una serie de pacientes que tienes que valorar para la cirugía. De todas formas, como veis, con las nuevas válvulas, tanto la rotura del anillo como la obstrucción coronaria están en 0,2-0,3%. Pero hay algunas cosas donde la core va algo peor que también la válvula de Edwards. La regurgitación mitral. Pacientes con TAVIC que tienen regurgitación mitral, moderada o severa van peor. Pero esto se ha demostrado con la core, sin embargo, con la Edwards no ha habido diferencias significativas. Y la endocarditis, los pacientes con endocarditis, que es una incidencia muy pequeñita, pero con alta mortalidad, la válvula de core duplica a la válvula de Edwards en cuanto a endocarditis. Pero al final, cuando estás así, ¿qué coche te comprarías? Siempre preguntas lo mismo. ¿Cuánto cuesta? Porque parece que va a costar uno más que otro. ¿Y los extras? Porque seguro que a uno le tienes que poner extras también. Y tenemos aquí, ¿cuánto cuesta una válvula? Pues bueno, parece que es más cara la válvula de Edwards. Pero ¿y los extras? Porque hay extras. Cuando vas a poner una válvula de core, tienes que predilatar. El balón de predilatación en la válvula de Edwards viene incluido en el precio. Tienes que predilatar. ¿Cuánto se predilata? Pues en los registros va un 60%, pero en el PSOE sí va un 88%. Y en el de la core de Volvuterre dilatan el 97,6% de los pacientes para intentar disminuir la insuficiencia aórtica. Entonces, bueno, yo he puesto el cálculo VAI un 65%, con lo cual el cálculo de balón sería 650 euros. VAI hay que ponerla en todo, 150 euros. Total, antes del implante, 830 euros. Pero aparte, ¿qué hay que hacer más cosas? Hay que post-dilatar. Mirad qué diferencias en el choice de post-dilataciones. En el registro también, 22 en el registro de la core, 4 en el de la Sapiens. Pero sí que es verdad que la válvula de Edwards, tú cuando post-dilatas, ¿qué haces? Sustizas el mismo balón y le das más volumen. No hay que gastar nada más. Mientras que el balón de predilatación no te sirve el de la core, porque necesitas uno más grande. Con lo cual he calculado un 22%. El valve-in-valve, he cogido el registro francés, una diferencia de 2% más en contra de la core. Y los lazos no tienen prácticamente significación. ¿Qué significa eso de gasto? Pues con un 20% de diferencia de balón, 200 euros. Con un 2,5, una válvula de 18.360 euros y los lazos prácticamente nada. Pero en total son 583 euros más. Y luego tenemos el marcapasos. El marcapasos. Tiempo, nada. Pero bueno, el marcapasos, lo que cuesta es marcapasos VVI. He puesto la media con el DDD, lo que usamos en nuestro medio de uno y otro. Más luego, la estancia. Por tener un marcapasos, se alarga dos días la estancia. Y no he puesto en UV, he puesto en planta. Esto es lo que cuesta. Al final, un marcapasos, poniendo una diferencia, solo un 5%, que he sido aquí y he ido a favor de la core, nos da una diferencia de 230. Entonces, te dices, ¿cuánto cuesta? ¿Y los extras? 19.000, 19.500. Lo barato a veces sale caro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por el excelente conversación. La discusión está abierta. ¿Alguien de preguntas del público? Interesante. I would like to pose a question for both speakers. Do you think that we need a trial comparing both devices? If we need a trial to compare both devices, a balloon expandable versus a self-expandable. Yo creo que hoy en día no hay por qué compararlos dos. Me parece que no. Yo creo que hoy en día tenemos buenas válvulas. Te puede gustar más una u otra o las nuevas que tenemos. Yo creo, al revés, que en realidad hay algunos pacientes que van a necesitar un tipo de válvula u otro. Pero yo de verdad creo que la lucha no es eso, cuál válvula es mejor. Te puede gustar una más a otra. Yo lo que creo es que nuestro verdadero problema es que tenemos que expandir el uso de la válvula. Y eso no depende de que sea una válvula u otra. Tenemos que convencer a la administración. Y convencer a la administración para que ponga dinero. Pero es que convencer a la administración es convencer al cardiólogo clínico. El que tiene el paciente es el cardiólogo clínico. Mientras los cardiólogos clínicos no crean en la válvula y no estén dispuestos a que no se le abra el pecho a ningún paciente mayor de 80 años, no habremos conseguido nada. De verdad, yo creo que eso es. ¿Comparar una válvula con otra? Pues sí. Ahora, a mí solo hay una cosa que me preocupa ahora. La verdad es que me he quedado un poco con la Core Evolute R. O sea, con 60 pacientes es poco, pero el porcentaje de éxito del device ya no es lo que era antes. Se aproxima. Ahora con G es una y otra y son 94 y 91. Pero prótesis mismatch con Core Evolute R con 23 y la mayoría 29, 16%. Y hay cinco pacientes que no les pueden calcular. Eso a mí me ha dejado un poco sorprendido, de verdad. Me ha dejado, claro, los demás no pueden saber porque prótesis mismatch nadie presenta, pero me ha dejado preocupado. Es lo único, de verdad. Si quieres empezar en un centro sin cirugía, ¿qué válvula escogería? Vamos a ir contra las guías, ¿no? Todo depende. Hombre, yo en este momento, si voy a empezar, si hay que empezar, o sea, no tengo ninguna experiencia en nada y tengo que empezar, cogería una válvula que fuera reposicionable y recapturable. Eso es verdad. Sin ninguna experiencia. Muy bien. Muchas gracias por vuestras excelentes presentaciones. Vamos a pasar a la siguiente mesa, que es sobre antiagregación plaquetaria en el intervencionismo coronario. Entonces, va a presentarnos José Díaz el papel del ticagrelor como antiagregante único en la angioplastia primaria. Pepe, ciñete al tiempo. Hola, buenas tardes. También voy a dar las gracias a la Junta por la invitación y a mi amigo Ramiro, porque siempre que hablo yo me dice que ahorre tiempo yo. Al resto no se lo suele decir tanto, ¿no, Ramiro? Voy a intentar hacerlo en ocho minutos, para que sean menos de diez, ¿vale? Bueno, en la discusión, el papel mío es presentar los puntos positivos del ticagrelor en el tratamiento de los pacientes con STEMI, en concreto pacientes con angioplastia primaria. Yo, más que lo que se ha hecho, a lo mejor hasta ahora, que es poner de manifiesto los puntos débiles del otro competidor, lo que voy a intentar es poner de manifiesto los puntos fuertes del que yo presento. Bueno, como sabéis, los dos fármacos antiagregantes, que se llaman nuevos en pacientes con síndrome con agudo, son estos dos, Prasugrel y ticagrelor, que fundamentan toda su evidencia prácticamente en los dos estudios pivotales que tenéis puestos en la pantalla, el tritón para Prasugrel y el plato para ticagrelor. Bien conocidos los dos, los dos mostraron un beneficio muy claro sobre clópido grel. En el caso de Prasugrel había más sangrado, en el caso de ticagrelor no era tan marcado como en el caso de Prasugrel y, como digo, insisto, los dos han demostrado ser mejores que clópido grel. Era un grupo de pacientes, como digo, con síndrome con agudo de riesgo moderado o alto. Ahora venimos un poquito más en profundidad. La primera cosa que llama la atención, comparando los estudios, es que, mientras que en el estudio plato, el porcentaje de pacientes excluidos del estudio al principio fue muy bajo, de ciento y pico pacientes sobre, creo que son 18.000 que tenéis ahí. Sin embargo, en el de Prasugrel, en el tritón, la exclusión es mucho mayor, son casi 5.000. Esto ya da idea un poco de que el tipo de paciente que finalmente se randomiza quizá no sea exactamente el que nosotros vemos en la práctica habitual. Esta es una gráfica, una diapositiva un poco llena de datos, comparando los dos estudios, pero, como nos estamos ahora refiriendo a la angioplastia primaria, si os fijáis en el STEMI, que está aquí, lo primero importante es resaltar que, en el caso del tritón, era un 26% de los pacientes tenían STEMI dentro del estudio frente a un 40%. Y, quizás, lo más importante es que, de ese 26 en el tritón, solo dos tercios fueron angioplastia primaria, que es lo que se supone que hacemos ahora y que es lo que se supone que va bien. Mientras que, en el plato, todos fueron angioplastia primaria. Esta es una primera diferencia que creo que llama la atención un poco. Si nos metemos un poco más en profundidad, en el diseño del grupo de pacientes STEMI de los dos estudios, a la izquierda tenéis el plato, a la derecha tenéis el tritón y aquí insistimos de nuevo en que todos los pacientes que se incluyeron con STEMI eran, digamos, se tenía la intención de hacer angioplastia primaria. Y, insisto, eran un 40% 7.000 y pico pacientes. En el tritón, de ese 26%, como hemos dicho, dos tercios fueron angioplastia primaria y un tercio, mil y pico pacientes, fueron a una cosa que llamaron angioplastia secundaria. Un concepto un poco, para mí, por lo menos, nuevo y ahora veremos en qué consiste. Si uno mira un poco ese grupo de pacientes… Bueno, estos son, primero, los resultados globales de los dos grupos STEMI. Este es el de tritón, un beneficio bastante marcado, de nuevo, de plasugrel sobre el clópido grel y, en el caso de los STEMI, no hay diferencias en sangrado. Y, luego, en el plato, perdón, en el tritón, esto es lo que quería comentar antes. Estos son los pacientes que tienen el reparto entre angioplastia primaria y angioplastia secundaria. Fijaros que, curiosamente, la mayor parte de la significación estadística a favor de plasugrel en este grupo de pacientes STEMI viene de la angioplastia secundaria, con una P muy, muy significativa. Mientras que en el grupo de pacientes con angioplastia primaria, que son los que realmente hacemos, la significación estadística ni siquiera se cumplía. Era la P era de 0.14. Y, de hecho, cuando uno mira qué son estas angioplastias secundarias, pues, fijaros, la media de tiempo de la angioplastia secundaria es 48 horas. Es decir, mil y pico pacientes del grupo STEMI estuvieron esperando el procedimiento 48 horas, cosa que, generalmente, no hacemos nosotros. En cuanto al plato, pues, también un beneficio marcado en el grupo STEMI. No hubo, tampoco, diferencias en sangrado. Esta primera gráfica que os presento fue la original del estudio del New England, en que la significación estadística se rozaba con una P de 0.07. Cuando se incluyeron en ese análisis los 800 pacientes que, durante la estancia hospitalaria, se consideraron ser infartos también, sí se alcanza una significación estadística considerable con una P de 0.02. Es decir, muy en la línea del tritón. Y una cosa también que los diferencia de forma clara es la mortalidad. Al igual que ocurría en el grupo global, en el estudio plato hubo una diferencia en supervivencia a favor de Tikagelor, mientras que en el caso de Prasugrel, aunque hubo una diferencia numérica, no se alcanzó ni de lejos la significación estadística. Esta reducción en la mortalidad es una de las características claras de Tikagelor que ha mostrado prácticamente en todos los análisis que se han hecho. Ya para casi terminar y contentar así a Ramiro, hay un estudio muy pequeñito, que es este, un estudio francés, que lo que viene a intentar comprobar es si son iguales de fáciles de manejar el Prasugrel y el Tikagelor en pacientes con infarto. Incluyeron un número de pacientes pequeñito. Este es el protocolo del estudio. Fijaros que en el protocolo A, que sería el de Tikagelor, se excluían pacientes que hubieran tenido una ciruginolisis, como sabéis eso no está indicado, los que hubieran tenido una cirugía reciente, alto riesgo de sangrado o diálisis. Y en el grupo B se excluyeron los pacientes iguales que en el A, añadiendo los tres grupos en los que Prasugrel parece que no tiene beneficio o que puede ser perjudicial, que son los pacientes añosos, los pacientes de poco peso y los pacientes con historia previa de ictus. Bueno, pues teniendo en cuenta estas contraindicaciones o falta de indicación de los fármacos, se incluyeron pacientes con STEMI dentro de las primeras 12 horas que se enviaban al hospital para rescate o para la primaria. Pues fijaros que en el grupo de Tikagelor, siento que es que el puntero láser ya no funciona, en el grupo de Tikagelor, de 83 pacientes, pues prácticamente 76, que es el 80%, recibieron Tikagelor. Es decir, que no fue muy difícil hacer una indicación correcta y solamente seis de esos pacientes tenían una contraindicación a Tikagelor según esos criterios que tenéis arriba. Por el contrario, en el grupo de Prasugrel, sobre 50 pacientes, solamente la mitad, 26, pudieron recibir Prasugrel porque todo el resto o bien tenía contraindicación o por algún motivo u otro no se les incluyó. Es decir, que como una cosa general, se puede decir que Prasugrel es más difícil de colocar en los pacientes que Tikagelor. En las guías, por ya resumir un poco toda esta evidencia en algo más concreto, estas son las guías de SCACEST de la europea, que son del año 2012, pues los dos tienen una indicación similar. Indicación 1B en pacientes con infarto con la salvedad de que Prasugrel tiene excluidos los tres grupos esos que hemos comentado, de bajo peso, de edad avanzada, etcétera. Mientras que Tikagelor no tiene esa exclusión. Y en las otras guías que hay a nuestra disposición, las de revascularización, tenéis también la misma evidencia, evidencia 1B, con la cosa curiosa de que, perdón, no sé si es que se han alterado las diapositivas, esto es, que se recomiendan en los dos casos que el fármaco se dé en el primer contacto médico. Realmente de esto no hay mucha evidencia en la crioplastia primaria y de hecho el único estudio que hay es con Tikagelor, que como sabéis es el estudio Atlantic, un estudio que no se centró en un endpoint clínico, era un endpoint más o menos de ver permeabilidad de la arteria al llegar el paciente al hospital. Lo que se hacía era comparar a pacientes a los que se realizaba el Tikagelor en la ambulancia frente a los que se realizaba el hospital. Quizá el tiempo que se tardó en hacer la angioplastia fue tan bueno, fue de 30 minutos que hizo que el fármaco no pudiera actuar durante mucho tiempo y, aunque el endpoint principal, que era un endpoint subrogado, eran dos empoids subrogados, como digo, sobre permeabilidad de la arteria, no se alcanzó. Sin embargo, sí que se observó una diferencia en trombosis de stent a favor del Tikagelor y, además, no se observó una diferencia negativa en cuanto a sangrados. Es decir, que parece que dar el fármaco antes es seguro y, aunque el endpoint primario no se alcanzó, sí parece que puede reducir algunos eventos como la trombosis del stent. Es decir, en pretratamiento solamente tenemos evidencia a favor del Tikagelor. Por eso, esa indicación de la guía quizá sea un poco, por lo menos, curiosa. Bueno, en conclusión, prasugrel y Tikagelor son, obviamente, superiores a clopidogrel en STEMI, también en el caso del Tikagelor en el non-STEMI, aunque ese no era parte de la presentación. Y, en mi opinión, posiblemente el Tikagelor pudiera ser el antegregante único en la primaria, además de la aspirina. Primero, porque es más fácil manejarlo. En segundo lugar, porque el estudio pivotal en que se basan estos datos es muy parecido a la nuestra práctica clínica. En tercer lugar, porque el pretratamiento, como hemos visto, al menos es seguro y puede reducir algunos endpoints como la trombosis del stent. Y, por último, y quizá lo más importante, es que reduce la mortalidad. Y no quería dejar de insistir en el hecho de que, cuando uno va a aparcar, evidentemente, es más fácil aparcar en el aparcamiento de la izquierda que en el aparcamiento de la derecha. Eso no quiere decir que el aparcamiento de la derecha no sea bueno, pero, indudablemente, es un poco más difícil de conseguir. Y ya está. Una vez que tenemos todos estos datos, pues, quizá podemos aplicar la frase esta de confuncio que me gusta bastante, ¿no? Si sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, desde luego, estás peor que antes. Bueno, concluyo con una foto de Huelva en Hora Punta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Díaz. Y ahora nos va a hablar el doctor Mario Sada Basagredo de la opción del Prasugrel como la ideal para la angioplastia primaria. Mientras tanto, para distender, solo decirte, doctor Díaz, que a mí también me parece que hablas bien, no solo al doctor Ramiro Trillo. Bueno, muchas gracias a la sección por la invitación y permitirme participar activamente en la reunión. Y, en este caso, defendiendo el uso de Prasugrel en la angioplastia primaria. ¿Y por qué lo vamos a defender o lo voy a defender? Pues porque, a nivel de eficacia, la eficacia es equiparable a la del Ticagrelor, en este grupo de pacientes de angioplastia primaria, porque los efectos adversos y contraindicaciones que se le han puesto encima están derivados de unas complicaciones a largo plazo, los 15 meses, sino en el momento agudo del infarto, porque la tasa de abandono de estos pacientes es importante y es mayor en el grupo del Ticagrelor. Y, además, a nivel de precio, pues el precio es más barato el del Prasugrel. Hacer hincapié también un poquito en que, en cuanto tenemos un paciente con un síndrome coronario agudo, lo primero que hay que hacer es establecer la terapia a seguir. Y se puede decidir hacer trombolisis si estamos en tiempos o no podemos hacer una angioplastia primaria. Y, en ese caso, hay que dar aspirina y clopidogrel. Pero, en el caso de que vayamos a hacer una angioplastia primaria, lo que hay que hacer es darle Prasugrel o Ticagrelor sobre el clopidogrel y solo dar clopidogrel en caso de que esté contraindicado o que no esté disponible. Y esto es porque tanto el Prasugrel como el Ticagrelor tienen una mayor rapidación y menos variabilidad con respecto al clopidogrel en pacientes estables y también en pacientes inestables. Aunque hay que tener en cuenta que, como son pacientes con un síndrome coronario agudo, pues se tarda un poquito más en conseguir niveles de antiagregación adecuados. Yo no voy a hablar ni del tritón-stemi ni del plató-stemi porque, aunque sí que son pacientes con infarto, pues realmente no son pacientes todos con angioplastia primaria. El doctor Díaz ha comentado que aproximadamente solo el 70% de los pacientes, tanto del tritón como del plató, iban a angioplastia primaria. Con lo cual, vamos a centrarnos en los pacientes a los que se les hacía una angioplastia primaria. En el tritón fueron 2.500 pacientes, 2.400 y pico. Tiempo desde inicio de síntomas hasta ICP4 horas, mayoritariamente acceso femoral, mucho uso de 2B3A y una duración de tratamiento de 15 meses y un seguimiento de 15 meses. Con un abandono de tratamiento realmente bajo del 2%. Y en este grupo de pacientes de la angioplastia primaria, pues realmente el único endpoint que se consiguió disminuir significativamente fue la astromosis del stent y con el beneficio, con el no perjuicio de que realmente los sangrados al primer mes prácticamente eran iguales en el grupo del clopidorel y el presurel, incluso numéricamente menos en el grupo del presurel. Y a los 15 meses, aunque sí que fue mayor en el grupo del presurel, pero esta diferencia no fue significativa. En cuanto a los pacientes del plató, que fueron realmente a angioplastia primaria, estos datos no están publicados, están presentados del doctor Estege en el TCT del año pasado, pues realmente fueron 5.000 pacientes a angioplastia primaria, bien balanceados, tiempo de síntomas, randomización muy parecido, un poquito menor uso de inhibidores de los 2B3A y una duración de mediana de duración de 9 meses y un seguimiento a los 12 meses, con una tasa de abandono en el tratamiento del 19%. En cuanto a los cimientos isquémicos, tuvieron una reducción significativa solo en la astromosis del stent, no en el resto. Y en cuanto a sangrados, pues en este subgrupo de pacientes de angioplastia primaria con el ticagrelor tampoco tuvieron una mayor tasa de sangrados con el ticagrelor. Con lo cual, aunque probablemente estos subestudios no estén potenciados para ver diferencias en el tiempo primario, lo que sí que podemos ver es que tenemos con ambos fármacos menos tasa de trombosis de stents y encima sin estar condicionados por el aumento de esta tasa de sangrado. El problema del prasugrel ha sido, en este análisis postdoc que se hizo, que los pacientes con ACV previo, la edad, 75 años o menos de 60 kilos, pues no había beneficio. Pero estos son en relación al seguimiento a 15 meses. Con lo cual, está claro que estos pacientes a los 15 meses no tienen beneficio clínico y encima aumentan de sangrados. Y los mayores de 75 años y menores de 65, aunque sí que tenían beneficio clínico, sí que les aumentaba la incidencia de sangrados. Y esto ha condicionado mucho el uso del prasugrel en el momento agudo de la angioplastia. Unos resultados a 15 meses. Pero, está claro, esta es la gráfica de los pacientes que han subido un ACV previo. A los 15 meses está claro que no se puede mantener un tratamiento con prasugrel porque vamos a tener más eventos de sangrados y encima de este subgrupo menos beneficio. Pero si vemos las gráficas, vemos que inicialmente, los primeros días, pues prácticamente no hay diferencias en cuanto a los sangrados mayores. En esta gráfica del corte general de pacientes del tritón, vemos que aquí a los 30 días, perdón, a los 30 días, no hay diferencias de sangrados. Y encima, cuando hacemos la comparativa con respecto al plató, estamos comparando 15 meses de tratamiento antiagregante y 15 meses de seguimiento versus 9 meses de tratamiento contra 12 meses de seguimiento. Con lo cual, obviamente, pasados los primeros meses, cuando mantienes el tratamiento antiagregante, siempre vas a tener un poquito más de… te va a aumentar más el porcentaje de sangrados probablemente que de disminución de eventos isquímicos. Con lo cual, aquí tenemos un poquito de handicapado al prasugrel en este sentido. Y si vemos el tritón que se hizo un seguimiento a 15 meses, si lo hubiéramos hecho solo a 12 meses, incluso los sangrados no hubieran salido estadísticamente significativos. Con lo cual, en el momento agudo de infarto, en las primeras horas, yo creo que es relativamente, o se puede decir que es seguro, dar plasugrel en cualquier tipo de paciente. Y, obviamente, en los siguientes días, semanas, si su objetivo aquí tiene un riesgo hemorrágico alto o alguna de las contraindicaciones relativas para tratamiento a largo plazo del prasugrel, pues se puede hacer un switch a tica o clopidogrel. Este switch de prasugrel a tica o clopidogrel es un poquito más sencillo así, pero lo que sabemos por el SWAP2 es que, cuando hacemos un switch de tica a prasugrel, los pacientes que inician prasugrel, en las primeras 24-48 horas, tienen un aumento de reactividad plaquetaria. Esto se mitiga un poquito dándoles dosis de carga, pero hay que tener en cuenta que en esas 24-48 horas después del switch, tenemos muchos pacientes entre un 20-40% que tienen hiperactividad plaquetaria y nos pueden hacer un evento isquémico. Con lo cual, como normas generales, el prasugrel no hay que dar en principio dosis de carga cuando se hace un switch, pero con el tica o clopidogrel sí, sobre todo con el prasugrel y desde luego que con el clopidogrel no tenemos ni idea de cómo se pueden comportar. En cuanto a la adherencia al tratamiento, realmente sí que es cierto que hubo un abandono del 20 y tantos porcientos en los pacientes del plató. Este abandono en relación a eventos adversos fue un solo 7,4%. Esta tasa de abandono está en relación a cómo fue diseñado el estudio que en cuanto alcanzaron los 1.780 eventos primarios isquémicos dieron libertad a los pacientes para abandonar el tratamiento, con lo cual hubo mucha gente que lo abandonó. Y esto no sucede en el tritón, donde realmente la discontinuación del tratamiento con prasugrel es solo del 2,5%. Y todos sabemos que un abandono de tratamiento de la doble antiagredación en los primeros meses después de un infarto, pues son meses donde hay más riesgo por trombótico y hay más riesgo de que aparezcan eventos isquémicos, con lo cual es muy importante que los pacientes continúen con tratamiento doble antiagredante estos primeros meses, por lo menos hasta los 12 meses. En cuanto al precio, el precio al mes que cuesta el ticaraglor con respecto al prasugrel es un 30% más. Esto repercute tanto en los pacientes como en el sistema sanitario. Obviamente, pues cuanto más ganas tienes que pagar más, pero bueno, es una cosa a tener en cuenta, sobre todo cuando son pacientes que han tenido un infarto, que además de darse con la doble antiagredación, tienen que ir con una estatina, tienen que ir con un IECA, un beta bloqueante, con lo cual al final del mes la cuenta del supermercado en este sentido, pues aumenta mucho. Por todo esto, os he comentado, yo creo que en el seno de la angioplastia primaria tiene una eficacia similar, los efectos adversos iniciales que tiene el prasugrel no son significativos, son más a largo plazo y eso no puede condicionar un tratamiento en las primeras horas o días. La adherencia al tratamiento de estos pacientes es muy importante y tenemos más abandono en el grupo de los pacientes con ticaraglor, con lo cual tiene un beneficio el darle ese prasugrel y a nivel de precio, pues encima, es más bonito, más barato. Muchas gracias. Aplausos sigue siendo el clopidogrel, porque para los datos, creo que no lo habéis comentado, pero seguramente los tendréis, de lo que uno esperaría a través de los estudios, sigue siendo mucho más alta la implantación del clopidogrel que uno de los dos, o prasugrel o tal. Y luego la otra pregunta, para que me las contestéis seguidas, es que ayer nos recordaban en un metaanálisis que la vivalirudina en la angioplastia primaria sigue dando un poquito más de trombosis que la otra opción de heparina o heparina con 2B3A. Se esperaba que la mezcla de vivalirudina con uno de los nuevos antiagregantes, cualquiera de ellos, pudiera compensar ese déficit. ¿Tenéis algún dato de eso? Hombre, realmente, como hemos visto, en las primeras horas después del infarto, tanto el tica como el prasugrel les cuesta dos horas a mantener niveles adeguados de antiagregación. Y lo que se vio en estos estudios con la vivalirudina y sobre todo en el Euromax fue que cuando tú quitas, tú haces la angioplastia y quitas la vivalirudina, hay un periodo ahí de tiempo que igual todavía, porque la mayoría de los pacientes del Euromax si van con tica o prasug, puedes tener un momento ahí de una o dos horas que estés todavía no protegido. Y eso se la lleva un poquito con el tratamiento de cuatro horas con la vivalirudina. Y en cuanto a la penetración del tica o del prasug, la verdad es que es un poco aburrido porque los estudios estos son del 2007-2009 que todavía estamos dando la matraca con el tica y el prasug. Así que es cierto que en la práctica diaria habitual siempre pueden tener pacientes más mayores, pacientes anticoagulados, es un poquito más complicado, pero bueno. También ha habido un momento de crisis económica que las administraciones han tenido mucho miedo que se incorporaran estos dos fármacos al espectro global de pacientes del clópido grel, que obviamente no es así porque son pacientes para sínome coronario gudo, pero dicen, es un nuevo clópido grel, dicen, bueno, van a empezar a dar tica o prasug a los pacientes con ACV, a los pacientes con vasculoparietía periférica, pues se va el presupuesto de la sanidad. En un minuto a ver si te lo digo también de la viva lo que ha dicho Mario creo que está perfecto. Yo no sé si a lo mejor en ese periodo en que no son todavía eficaces o no tienen toda la eficacia que deberían tener, igual el cangrelor o incluso la dosis de carga solo de un 2B3A podría ser una buena adición, pero claro, hacer un estudio con eso a estas alturas va a ser difícil. Lo de la implementación de los fármacos en la práctica clínica, bueno, ¿qué te voy a contar? Spain is different, entonces estamos muy preocupados de la aplicación de las guías a las TABIs o a los cierres de orejuela, pero sin embargo no estamos tan preocupados de aplicar las guías a estos fármacos, por ejemplo, que además pueden llegar a salvar vidas. De hecho, creo que no llega ni al 20% todavía la prescripción de fármacos de estos en el síndrome de coronario agudo comparado con clopi. Solamente un comentario sobre el precio que ha comentado Mario, que es verdad, el precio de tigregror es mayor que el de presugurel y mayor que el de clopidugurel, tampoco me concuerda mucho por qué nos preocupamos tanto por el precio de un fármaco que se pone durante un año a los pacientes como máximo y sin embargo con los famosos nacos estos o como se llame, los anticoagulantes estos orales que son para toda la vida y son mucho más caros que el sintrón, con eso parece que tenemos menos problemas. Yo es que esto de los precios en España no lo entiendo mucho y con la amenaza que se cierne sobre nosotros todos con lo del tratamiento de la hepatitis C y biológico en general. Eso va a ser un problema añadido que estos precios son ridículos en comparación, claro. Gracias. ¿Se oye esto? Sí, bueno. Pues vamos a pasar a la siguiente sección de estos diálogos que es quizás una de las controversias que más está en boga en estos días y en la evolución del tratamiento coronario que es la controversia entre esténs farmacoactivos metálicos y los nuevos scaffolds bioabsorbibles y defendiendo el papel de los esténs farmacoactivos metálicos en la mayoría de los casos el doctor Pepe Moreu del Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Gracias. Muchas gracias al comité organizador por la invitación y quiero dar la enhorabuena a la Junta Directiva por esta reunión posiblemente es la única donde el 100% de los médicos que hemos venido no nos hemos movido ni un solo minuto del salón. Y voy a comenzar con la ponencia voy a intentar ser muy breve. Como decía Mariano en estas controversias toca bailar con la más guapa la más fea a mí me ha tocado bailar con la mayor pero me gusta bailar con las mayores Manolo vendrá luego a bailar con el estén jovencito y ya contará contará algo. Esto solamente de ¿cómo se enciende esto? No tengo pila me falta Bueno, solo para recordar lo estén como todos sabemos tiene una plataforma metálica por lo menos hasta ahora y la ventaja del estén recubierto era la droga como tenemos como tenemos la misma droga de siempre la familia de los limos y el pacritaxel y luego los polímeros que eran primeros fijos y ahora variables con esto se conseguía evitar la restenosis también todos sabemos como ha evolucionado nuestro el mundo del estén y como desde el estrut más grueso hasta el más pequeñito se ha comprobado que cuanto más pequeñito era el estrut mejores resultados había de cara a la restenosis y ahora mismo a nivel de estén recubierto damos en 74 incluso los nuevos estén recubierto sin polímeros y con sirolismo alcanzan los 65 micras he puesto esta diapositiva porque me la he encontrado por ahí y me ha parecido bastante interesante el OCT del estén convencional la OCT de los nuevos estén liberadores de fármacos de segunda y de tercera generación con polímero reabsorbible y esta imagen de aquí en medio que me llamó mucho la atención porque se le había le había algo parecido al doctor de la Torre en París esto es lo que se ve ahora con los APS sobre estas pseudo y vaginaciones que hay aquí al lado y es lo que veíamos con los primeros estén recubiertos de fármacos para ser rápido o sea los estén farmacológicos metálicos sabemos que son seguros y sabemos que son eficaces sabemos que son más seguros que incluso los convencionales este estudio metanálisis de Palmerini lo demuestra sabemos que son seguros más seguros los de segunda generación que los de primera generación con menos trombosis tanto con respecto al sirolimus al alzheimer como respecto al tasus y sabemos que son eficaces quizás más eficaces o al menos tan eficaces como los de primera generación es decir tenemos unos estén recubiertos liberadores de fármacos metálicos de segunda generación que demuestran ser muy seguros y bastante eficaces incluso tenemos los de tercera generación con el polímero bioresolvible biodegradable o como le queramos llamar con drogas quizás antiguas con sirolimus o con biolimus y que han demostrado también ser en estos metanálisis completamente más seguros es decir con menos trombosis que el estén de segunda generación y al menos tan eficaces respecto a la reducción de la restenosis como los de segunda generación a nivel de recubierto también sabemos que los estén liberadores de fármacos metálicos han resultado eficientes en todas las situaciones clínicas no voy a repasar todo voy a limitarme a comentar como en la angina estable han demostrado ser completamente eficientes como en el infarto agudo de miocardio pues puesto estos dos estudios quizás por ser los más recientes han demostrado también ser muy eficientes y como incluso respecto a la enfermedad multivaso si se compara ya sabemos que salió mal en el tercer percentil salió mal para el pacritaxel respecto a la cirugía pero si transportáramos un everolimus de segunda generación pues posiblemente tendríamos igual el resultado de la cirugía es decir los estén metálicos recubiertos de fármacos liberadores de fármacos son eficaces son seguros y son eficientes en todas las situaciones clínicas pero también son eficientes en todos los lechos han sido probados en todos los lechos y voy a poner solo dos diapositivas una en las oclusiones crónicas del estudio Cibeles como incluso mejor que los estén de primera generación liberadores de primera generación perdón he pasado una de más y las lesiones largas también lo ha demostrado podía haber traído bifurcaciones podía haber traído el resto de estudios que hay pero para no aburrir y luego también tenemos un seguimiento a largo plazo de estos estén obviamente el que recién nacido no se puede tener un seguimiento de 10 años vista pero bueno con estos estén ya llevamos más de 10 años y con los de segunda generación más de 5 años tenemos seguimiento donde siguen siendo eficaces aunque tengo que decir y luego lo comentaré como quizá uno de los fallos que seguimos teniendo ese 1,8% de eventos con los estén recubiertos liberadores de fármaco a partir del primer año que eso a lo mejor con el cuando desaparece el estén a lo mejor lo dejamos de ver pero está sin demostrar y que pasa con la doble antiagregación caballo de batalla que ya hemos tenido aquí varias charlas hoy pues con la doble antiagregación todos conocemos como han ido las guías todos conocemos cuál es la situación los últimos protocolos que ha habido para ponerlo tres meses seis meses doce meses más tiempo pienso que con los estén recubiertos de metálicos liberadores de fármaco el tratamiento tiene que ser lo más individualizado posible no es lo mismo el riesgo de trombosis depende de la anatomía que tenga el paciente de la técnica que hayas puesto uno, dos, tres estén lo has superpuesto o no lo has superpuesto si es la clínica angina estable o inestable y del riesgo de hemorragia que tiene el paciente eso es lo que nos tiene que marcar es decir si vamos a dejar tres, seis, doce meses una doble antiagregación con lo cual esa diferencia a lo mejor no es tan importante de cara a otro estén que presumiblemente se pueda retirar la medicación a partir del primer año y por supuesto los de segunda y tercera generación pues hay de sobra estudios que demuestran incluso algunos con tres meses de doble antiagregación no tener evento y bueno esto que he escrito aquí no lo he dicho no lo he dicho yo lo ha dicho Jan Falladez es decir el único que voy a hablar del estén jovencito que voy a dejar a Manolo que hable entonces fortalezas que creo que tenemos con los estén metálicos liberadores de fármacos pues pienso que no no es necesaria la preparación es posible poner el estén directo solo en situaciones muy excepcionales hay una fractura del estén y posiblemente se debe a una mala a una mala técnica si el estén está bien implantado la tasa de trombosis está por debajo del 1% o muy por debajo del 1% como hemos comprobado se han usado y van bien en todo tipo de lecho y tenemos una larga experiencia en el seguimiento los puntos débiles que le veo a los estén metálicos liberadores de fármacos son este bueno quizá a pesar de todo todos los estudios cuando revisas todos los estudios con cualquier estén liberador de fármacos metálicos a partir del año casi un 20% de los pacientes dicen que tienen angina hay algo no hay nada pero lo dicen y el segundo tema es este que antes he comentado que a partir del primer año sigue existiendo 1,8% de nuevos eventos si tenemos un estén que a partir del primer año no tenga nada que no tenga angina y que se pueda utilizar fácilmente pues quizá tendríamos que cambiarlo de todas las formas mientras llegue ese momento yo seguiré usando los estén metálicos con liberadores de fármacos en la mayoría de mis pacientes mientras no existan datos concluyentes sobre la superioridad del estén bioabsorbible en eventos duros durante el primer año mientras no reduzcan el tamaño del estruz y consigan que sea más manejable y que sea más navegable y que se pueda poner casi como el resto de estén y mientras no tengamos datos a largo plazo que como digo en un recién nacido imposible saber cómo qué datos tendremos cuando lleve cinco años puesto hasta ahora solidatos de seguimiento de año y muchas gracias por la atención Y ahora defendiendo el papel de los escafos bioabsorbibles en la mayoría de los casos el doctor Manolo Pan del hospital Reina Sofía de Córdoba Bueno a ver si antes lo tenía ya no aquí está ¿no? vale bueno muchas gracias por la invitación y el tema de la controversia que nos ha tocado pues me gustaría empezarlo con una simple pregunta ¿no? es decir que se la podemos hacer a los pacientes y también se la podíamos hacer a los médicos ¿no? o sea ¿qué preferiría usted a partir de los tres años de una rabascolación percutánea que su arteria fuera sustituida por un vaso metalizado o que siguiera exactamente igual y sin lesiones? esto realmente probablemente los pacientes de una forma intuitiva pues contestarían la segunda y los cardiólogos pues bueno también lo contestaríamos pero tendríamos que estar basados en una serie de evidencias que como dice Pepe pues no hay o sea no tenemos la evidencia pero sí tenemos una serie de hechos que están en la literatura los hechos que se manejan pues se dice que se recupera la fisiología coronaria yo realmente no me la sé no soy como el doctor Escanet que es un experto en el tema y bueno también se habla de que realmente los vasos luego no van a ser operados que tampoco me parece que sea un motivo puesto que ya hemos elegido el intervencionismo que se ve mejor por el TAC es decir hay una serie de conceptos que a mí personalmente no me gusta a mí como cardiólogo lo que diría es que reduce los eventos a largo plazo ese sería digamos el motivo por el cual yo contestaría la segunda respuesta y al contestarla pues de nuevo surge una nueva pregunta se puede conseguir esto digamos que es una entelequia ideal sin pagar un precio de complicaciones de dificultades técnicas durante el primer año pues eso no lo sabemos y es lo que vamos a analizar en las siguientes diapositivas esto es lo que decía anteriormente es decir lo que por el motivo por el que yo pondría un estén en vía absorbible es para reducir los eventos ¿por qué lo va a reducir? bueno pues habrá que esperar 6 o 7 años y todavía pues no tenemos tanta experiencia pero si incorporamos la experiencia previa de la angioplastia con balón como vemos cuando se analizan los resultados a partir del primer año o sea la angioplastia tiene unos resultados inmediatos fatales el estén pues gana por goleada pero a partir del año si uno selecciona solamente los pacientes que no han tenido ese evento vemos como la curva de eventos tanto de trombosis como de TLR es mucho más plana que la que ocurre con los estén metálicos Pepe ha puesto una diapositiva previamente que efectivamente a partir del año todavía siguen ocurriendo una serie de eventos que en el tema de la angioplastia con balón pues es mucho menos esta diapositiva ya digo la ha puesto él y efectivamente pues no solamente con los estén más modernos con los estén de primera generación sino también con los estén de segunda generación con violimus o everolimus es decir que a partir del primer año todavía sigue produciéndose una serie de eventos esto es lo que nosotros esperaríamos esto serían una serie de curvas teóricas arriba pues tendríamos la angioplastia como vemos en el primer año pues son unos resultados catastróficos pero sin embargo luego tenemos una curva más o menos plana a lo largo de los años con los estén de drogas metálicos pues en la parte intermedia en morado vemos como pues tienen muy buenos resultados en el primer año y luego pues poquito a poco va subiendo como se ha mencionado anteriormente en los estudios que ya tenemos hecho seguimiento y la tercera curva que está en línea punteada en verde pues sería la que nosotros esperamos que ocurra cuando se pone un dispositivo vía absorbible es decir que se comporte en el primer año como los estén normales con los estén metálicos como resultado y a partir del primer año pues se comporte como la angioplastia con balón y de esta forma pues digamos esto sería para mi gusto el racional para utilizar este tipo de dispositivos sin embargo tenemos que responder a la segunda pregunta es decir esto es una situación ideal pero es lo mismo que un estén metálico o sea se pone igual de fácil tenemos los mismos resultados durante el primer año pues la respuesta es no y es no por su diseño como ya también ha puesto Pepe la diapositiva hemos visto que los estén metálicos van avanzando a una velocidad tremenda van mejorando a lo bestia y se va reduciendo cuando se compara el grosor de los strut pues contra el el absorb pues vemos que es tremendamente mucho más vasto en términos de grosor y de thickness también hay un nuevo concepto que es la anchura la anchura es un nuevo concepto que yo creo que ha venido con el azor que lo que se llama digamos la superficie abluminal es decir lo que pega el estén contra la pared es mucho mayor y es mucho mayor porque el strut es mucho más ancho y porque además pues la implantación muchas veces si se implanta un estén relativamente grande en un vaso pequeño pues esta esta fracción todavía es más desfavorable esto ya digo pues también de nuevo está en contra de este nuevo dispositivo o sea que tenemos que tener en cuenta estas dos situaciones que en resumidas cuentas es más vasto que la última generación de los estén metálicos ¿y qué ha pasado? bueno pues lo que ha pasado es que cuando se ha hecho uno de los primeros registros importantes el estudio GOS que todo el mundo conoce desde hace un año pues se analizaron los resultados y aparecieron una trombosis del 2% que pareció excesiva comparado con los últimos diseños de estén metálicos esto bueno pues tiene muchas críticas no vamos a entrar en ellas no tenemos tiempo pero quizás el único detalle interesante es que la trombosis ocurrió en los primeros seis meses o sea entre seis y doce meses no pasó absolutamente nada con lo cual la interpretación de esta curva es que se trataba de un problema técnico y sobre la implantación es decir que todo ocurría en los primeros en los primeros meses debido a una mala técnica en la implantación que además por otro lado también ocurrió concentrado en los mismos centros ¿cuál fue la reacción de la comunidad científica? bueno pues la reacción fue pues mejorar la técnica de implantación y aquí vemos un registro del profesor Gori en el cual pues lo que se hace es comparar un protocolo muy perdón hay de aquí que se me ha ido esto vamos a ver aquí gracias un protocolo agresivo utilizando muchas técnicas de imagen y post dilatando en la mayoría de las ocasiones y no admitiendo malos resultados en términos de diámetro mínimo de la luz o de área luminal y vemos como en las curvas de la derecha efectivamente cuando se compara ese protocolo agresivo frente a la experiencia inicial pues hay unas diferencias que son interesantes que son muy significativas a modo de ejemplo he traído un caso que también lo hemos vivido recientemente como veis es una oclusión crónica que no es muy complicada se recanalizó se implantó un estén absorb de 3x28 milímetros y vemos como queda una zona de inexpansión que se ve perfectamente por la ACT no solamente tiene la zona de inexpansión sino también tiene lo que comentamos antes del footprint o de la superficie ablúminal es decir tiene muchos extrud en una circunferencia muy pequeña o sea esto también es otro factor de trombosis y de mal y de mal resultado entonces bueno pues esto se dilató se dilató a alta presión a 25 atmósferas y bueno se obtuvo un resultado más o menos malillo que a lo mejor si hubiera sido un estén metálico pues hubiéramos terminado el procedimiento sin embargo en este caso ya conociendo el problema que tiene el dispositivo pues se dilató a 40 atmósferas con un con un con un manómetro especial y con los balones estos especiales de doble capa que permite estas digamos estas presiones entonces el resultado que se obtiene es un resultado mejor es un resultado mejor angiográfico y por supuesto en términos de OCT estas mejorías técnicas o estos conceptos nuevos pues han tenido también su repercusión en los eventos clínicos y así los registros que se han presentado en el último PCR pues demuestran una bajada significativa pensamos por lo menos ya a los niveles de los estén metálicos de lo que es la trombosis aquí tenemos el azor estén con 812 pacientes seguido un año y da una trombosis de un 1% que es totalmente aceptable en este otro pues también el azor first también casi mil pacientes también un año y la la incidencia de trombosis pues también no llega a lo que había en el gozo o sea menos del 1% entonces si ponemos todo lo digamos un poco todos los los estudios en este en este tipo de figuras de babels vemos como desde el GOS que es este de aquí con un 2% de trombosis hasta la actualidad vemos como se ha producido una reducción en términos de trombosis que en la mayoría de los estudios pues está por debajo del 1% que es igual que los estén metálicos durante el primer año ya digo esto ha sido el cambio pues más significativo de los últimos tiempos y en términos de eficacia no nos podemos extender pero bueno que el TLR pues está por debajo del 4% también en la mayoría de los estudios de registro que compara también favorablemente con los estén metálicos entonces para concluir decir que la compañía lógicamente es consciente de la situación del grosor de la anchura etcétera etcétera está mejorando el dispositivo y en espera de la llegada del mismo pues tenemos que responder a la pregunta que nos hacíamos inicialmente y tenemos que decir que si si pondríamos el vía sobre vivo en la mayoría de los casos tenemos que decir que sí pero que hay que implantarlo con su correspondiente mismo nada más y muchas gracias ¿alguna pregunta de la audiencia? yo quería hacerte una pregunta Manolo ¿hayes tenido algún caso de oclusión del estén que no hayáis podido atravesar con la guía? ¿de oclusión de la SOR? de la SOR sí ¿de la SOR? sí sí de la SOR te lo digo porque nosotros tuvimos una oclusión con una SOR y no pudimos atravesarlo vosotros tenéis muchas experiencias o por qué piensas que puede haber sido eso pues no lo sé vamos que la incidencia en general ha sido baja de oclusión y demás ¿te refieres a una oclusión aguda o a una oclusión crónica? ¿una oclusión subaguda? sí fue un infarto un síndrome con agudo con elevación del ST y a los dos días una cosa así o una oclusión y no la pudimos abrir vamos no te puedo dar una explicación la verdad es que no la hemos tenido hombre que en principio si todo está fresco salvo que la plataforma estuviera rota estuviera colapsada cualquier cosa de esas es decir otro de los temas que bueno no se tocan porque no da tiempo para la controversia es el tema que se puede romper o sea el breakability del dispositivo ¿no? claro si realmente a lo mejor la parte proximal se te rompió por lo que fuera en el paso de algún balón y eso quedó absolutamente colapsado pues realmente a lo mejor esa puede ser la explicación ¿no? pero claro eso había que eso eso tienes que tener primero que pasar y luego hacer una OCT y está seguro una elucubración que se que se me ha ocurrido vamos yo quiero hacer una pregunta a Pepe ¿crees que con los estén metálicos que pues hemos alcanzado unos resultados espectaculares ¿crees que eso ya se ha llegado a un plato en la evolución del estén metálico farmacóctico o que todavía hay un hueco para mejorar en alguno de esos aspectos? yo creo vamos ya el polimero prácticamente es inmejorable la droga llevamos ya demasiados años para suponer que salga alguna nueva será modificación de un limus con lo cual los resultados son muy similares porque el sirolimus lo que tuvo fue una mala plataforma inicial o sea que y respecto al grosor de los estruz yo creo que se puede ya trabajar muy poco para reducirlo yo creo que lo siguiente es un bioabsorbible con estruz pequeñitos que se ponga fácil y que no dé que no dé problema y yo quería preguntarle también a Manolo que ya sé todos sabemos las recomendaciones de la casa comercial pero yo creo que tenéis vuestra experiencia en el implante del VIES directo ¿cuáles son las características que tú consideras para poder implantarlo directo y si necesitas siempre el uso de imagen intracoronaria o como decidís eso? bueno nosotros antes de estas recomendaciones pues empezamos a implantar como nos pareció pero tuvimos una gran suerte fue que la utilización de la OCT POS en la mayoría de los casos durante los primeros 100 o 200 implantes con lo cual aprendimos el concepto entonces bueno que efectivamente si tú ves una inexpansión de este tipo o una cosa llena de plástico y tal tienes una tendencia a post dilatar ¿no? el tema de la implantación directa pues yo creo que no tiene tanta importancia como se le da porque muchas veces pues en placas blandas tú sabes que vas a pasar perfectamente incluso eso también lo aprendimos con el IBU porque al principio que se le hacía IBU OCT se le hacía todo se le miraba por todos lados entonces claro si ya pasa el IBU ves que aquello blandengue que tal que lo vas a implantar te da igual entonces hombre yo no veo que sea tan importante la pre-dilatación como la post-dilatación es decir que tú después de implantarlo tienes que tener un resultado perfecto como ha puesto Gori ¿no? en el registro este que tiene con unos resultados óptimos y lo importante es el resultado final o sea como empiece da más creo yo no da tanto igual sino lo importante es como termine ¿no? que lo dejes perfecto que lo dejes con un buen MLD que no dejes zonas de inexpansión y por supuesto si utilizas ya técnicas de imagen pues es un lujo para que tampoco ya ya el dispositivo en sí mismo es caro para que encima le tengas que meter una OCT sistemática la ventaja ya digo de utilizarlo al principio fue que lo importante es coger el concepto de la OCT de lo que vas a ver o sea ya te lo estás imaginando incluso sin utilizarla ¿no? y bueno pues eso ha sido un poco como hemos corrido con nuestra experiencia ¿no? yo creo que hemos sido afortunados en el uso de las técnicas de imagen que nos han enseñado mucho ¿no? y que todo este tipo de cosas pues no nos ha sorprendido bueno muchas gracias vamos a continuar y el último diálogo dinámico es va a versar sobre bueno la eterna polémico o el muy ya repetido debate sobre el intervencionismo coronario en escenarios especiales y concretamente el doctor el doctor Jacobo Silva Guisasola del hospital central de Asturias cirujano cardíaco va a defender el tratamiento quirúrgico del paciente multivaso complejo y que además bueno pues parece que los ensayos clínicos avalan esta esta estrategia y seguidamente pues el otro Lorenzo Hernando Marrupe va a defender el abordaje percutáneo en este tipo de pacientes buenas tardes ya en primer lugar agradecer la invitación a la sección de hemodinámica participar en este tipo de debates para un cirujano siempre es un reto y a los cirujanos nos gustan los retos es algo que siempre nos estimula mucho lo primero que tenemos que definir que es complejo cual es el paciente coronario complejo y los estudios randomizados se centran sobre todo en la anatomía pero si es verdad que hay una complejidad la comorbilidad asociada cual es la evidencia científica que tenemos para responder a esta pregunta pues probablemente la cirugía coronaria es el procedimiento quirúrgico más estudiado a lo largo de los años es múltiples estudios desde se comparó con el tratamiento médico luego se ha ido comparando con la geoplastia con los estén los recubiertos los recubiertos pero en la situación que estamos en la actualidad donde nos tenemos que o donde tenemos que buscar para contestar esta pregunta son fundamentalmente en dos estudios que es el Sintas y el Frido en dos estudios que yo tuve la oportunidad de participar como cirujano y que comparan la cirugía con los estén recubiertos simplemente dos diapositivas para recordar lo que había hasta la fecha en los años 70 se vio que la cirugía aportaba un beneficio de supervivencia respecto al tratamiento médico múltiples estudios comparando con la geoplastia con los estén los recubiertos bueno pues aunque eran pacientes de bajo riesgo y con poca afectación de la DEA lo que aprendimos es que no había un beneficio claro de supervivencia al comprar los dos procedimientos pero si en los diabéticos ese beneficio existía y sobre todo que los pacientes coronarios que se operaban necesitan menos procedimientos y menos angina y desarrollan menos angina durante el seguimiento pero surgen nuevos esténs y en la actualidad nos tenemos que remitir al Sintas que todos conocemos el archiconocido Sintas pero que un aspecto importante desde mi punto de vista se hacen análisis pos-hoc análisis posteriores que solo son generadores de hipótesis la conclusión del Sintas es que la cirugía al ser un estudio no inferioridad la cirugía sigue siendo el tratamiento de elección para el paciente con enfermedad de tres vasos y esto se confirma cuando se no solo en el grupo global sino cuando se estratifica por complejidad anatómica la complejidad anatómica es un análisis pos-hoc en el Sintas en función del famoso score y los datos globales del Sintas es que el evento combinado es inferior en el grupo quirúrgico fundamentalmente por la necesidad de nueva revascularización por el desarrollo del infarto en términos globales a los resultados a cinco años del Sintas como sabéis no hay diferencias de supervivencia pero sí de muerte causa cardíaca y si analizamos por la complejidad anatómica en el estudio Sintas vemos que en los grupos de alto score la cirugía sale beneficiada en todos los eventos y la mayor incidencia inicial de daño neurológico se igualó a los cinco años en ambos grupos por lo tanto en scores de alto riesgo creo de complejidad anatómica la cirugía claramente superior en score intermedio aunque sigue siendo significativo el evento combinado ya no hay una diferencia de supervivencia y si esta diferencia sobre todo se produce por el mayor tasa de infarto en el paciente de angioplastia y necesidad de nuevo procedimiento en los grupos de riesgo bajo o score bajo se demostró en seguimiento a los cinco años que no había diferencia y aquí la angioplastia puede ser una alternativa al menos tan eficaz como la cirugía simplemente un análisis crítico del Sintas el Sintas Score que se nos llena la boca a todos de pedirlo y basar nuestras decisiones es una herramienta desde mi punto de vista poco reproducible basta ver este estudio de concordancia como que muestra que la concordancia intra e interobservador es muy débil en el cálculo del Sintas Score y por lo tanto si es verdad que no debiéramos solo tomar esas las decisiones o por lo menos debiéramos adjudicar esta tarea a personas muy concretas el otro gran estudio para contestar esta pregunta es el estudio de Freedom como sabéis todos también archiconocido de revascularización quirúrgica versus angioplastia en pacientes diabéticos nuevamente los resultados a favor al seguimiento de cinco años a favor de la cirugía fundamentalmente por menor incidencia de muerte e infarto de miocardio aunque el accidente cerebrovascular fue superior en el grupo quirúrgico este es un estudio de superioridad y lo que concluye es que la cirugía es superior en términos de supervivencia y evento combinado en los pacientes diabéticos con enfermedad de tres vasos un hallazgo importante que afirma lo que decía antes sobre las limitaciones del Sintas Score es cuando se intentó analizar la supervivencia en base al Sintas Score lo que se observó es que no había diferencias probablemente por dos causas por dilución de la muestra y pérdida de potencia estadística pero también por la complejidad en el cálculo y la variabilidad en el cálculo del Sintas Score sobre todo en pacientes diabéticos que sabemos que tienen enfermedad multivaso y multisegmento pero bueno estos son ensayos clínicos yo lo que me pregunto es que si los ensayos clínicos incluyen los pacientes complejos los pacientes que tratamos o que nos cuesta tomar decisiones todos los días esta diapositiva está sacada del registro del Sintas donde se observa que en el Sintas había un sesgo claro de selección hubo el registro pasaron pacientes que no se incluyeron y la causa fundamental de la exclusión o el desvío hacia el registro en los pacientes coronarios era la complejidad anatómica los pacientes con más complejidad anatómica iban a cirugía sin embargo los pacientes que iban al registro de angioplastia eran fundamentalmente por comorbilidades por lo tanto depende de cómo definamos la complejidad pues los ensayos clínicos han sesgado la solución a esta respuesta y nos tenemos que aunque tienen menos peso y evidencia científica remitir a los registros a los grandes registros que comparan la cirugía con la angioplastia en este estudio que sobre la base de datos americana con más de 300.000 pacientes que se balanceó con el registro de angioplastia también americano en base a un análisis de propensity score lo que se observó es que inicialmente no había diferencias en supervivencia pero a partir del segundo año las curvas se separaban a favor de la cirugía otro gran registro en el estado de Nueva York con un montón de pacientes comparando la cirugía frente a la angioplastia demostró balanceándolos o ajustando por un análisis de COX que los pacientes con tratados quirúrgicamente vivían más y tenían menos eventos en fin en resumen yo creo que la cirugía es el tratamiento de elección en los pacientes con enfermedad de tres vasos sobre todo si hay afectación del ADA porque tienen menos eventos porque se reintervienen menos y porque tienen menos infarto de miocardio además tienen mayor supervivencia al grupo diabético y se consigue una resurrección más completa respecto al daño neurológico parece que en pacientes diabéticos o en ciertos estudios el paciente intermedio quirúrgicamente podría tener más incidencia de este evento y finalmente para una reflexión ¿por qué creo yo que funciona la cirugía? pues la cirugía funciona por una cosa que se llama la arteria mamaria izquierda que es una arteria que tiene funciones paracrinas es un órgano que sintetiza sustancias vasodilatadoras que es muy poco trombogénico que tiene unas características anatómicas con poca capa muscular una lámina interna no fenestrada que imposibilita o retarda el desarrollo de arteriosquerosis y que ha mostrado una permeabilidad del 90% a los 10 años además y esto es una cosa que constatamos protege al vaso nativo del desarrollo de la enfermedad y además tenemos dos mamarias y podemos utilizar las dos mamarias y hacer revascularización arterial completa esta es la mamaria desde mi punto de vista la mejor forma de revascularizar la descendente anterior y esto es la disposición cuando utilizamos injertos en TE para hacer una revascularización arterial completa además hay aspectos técnicos porque funciona el bypass nosotros en cirugía intentamos o por definición a mí me enseñaron que tengo que hacer de pequeño cuando aprendí la cirugía que tengo que hacer la anastomosis sobre segmentos sanos de arteria y esto es una ventaja además no tenemos esa disfunción endotelial que se minimiza por supuesto con los estén recubiertos pero que existe además evita las complicaciones técnicas de la grifurcación o estrifurcaciones y conseguimos una mayor tasa de revascularización completa por lo tanto también hay aspectos técnicos a favor de la cirugía una cosa que hemos aprendido con el tiempo es que nosotros los cirujanos también tenemos que utilizar tratamiento médico durante el seguimiento de los pacientes y esto ha sido algo abandonado en la cirugía durante muchos años simplemente mostrar esta diapositiva que compara el tratamiento médico en el estudio Sintas del grupo quirúrgico frente al médico se establecieron diferencias en el uso de antiagregantes o incluso en el uso de estatinas cuando hoy en día todo paciente coronario intervenido de bypass debería tener este tratamiento para resumir el abordaje multidisciplinar no solo debe tener en cuenta para el paciente complejo los ensayos clínicos que por supuesto generan evidencia pero que no es lo único sino que también tiene que valorarse otras circunstancias como la comorbilidad los resultados de la institución y la experiencia en cirugía coronaria de la institución en que uno trabaja y en función de todo esto tomar una decisión por lo tanto como esta es la última diapositiva yo creo que la cirugía coronaria sigue siendo el tratamiento de elección en los pacientes con enfermedad multivaso y anatomía compleja que el intervencionismo coronario puede ser una alternativa en los pacientes con anatomía menos compleja o con un riesgo prohibitivo pero en cualquier caso la decisión debe estar tomada por un jardín en función de preferencias del paciente comorbilidad anatomía situación clínica y los resultados de la institución muchas gracias por su atención bueno ahora la siguiente la réplica por decirlo de alguna manera la va a llevar a cabo el doctor Lorenzo Hernando del hospital Alcorcón de Madrid y bueno pues va a defender el intervencionismo percutáneo para el tratamiento de estos pacientes con enfermedad multivaso y anatomía compleja Lo primero agradecer la invitación de la sección y sobre todo por compartir esta controversia con el doctor Jacobo Sirva con el que pude coincidir hace años en el hospital clínico y el que además de un muy buen moderador es un muy buen cirujano cardíaco Bueno lo ha presentado Jacobo simplemente muy resumido voy a explicar los dos principales estudios en los que se basan las actuales guías de revascularización miocárdica para recomendar el tratamiento quirúrgico en la enfermedad multivaso compleja que es el estudio Sintas y el estudio Friedan Estudios Sintas pacientes con enfermedad de tonco y enfermedad de tres vasos fueron aleatorizados a recibir tratamiento quirúrgico o revascularización precutánea con estén de primera generación de pacritas en este estudio no todos los pacientes con enfermedad multivaso son iguales y se utilizó pues un análisis de complejidad anatómica de las lesiones análisis de complejidad anatómica conocido con el nombre de Scorsintas que tiene una serie de limitaciones como ha comentado Jacobo que es una gran variabilidad intrainteroservador que no incluye variables clínicas que no distingue si las lesiones van a producir isquemia es decir la relevancia clínica de las lesiones que estamos tratando y no determina el riesgo quirúrgico de los pacientes como ha dicho Jacobo en este estudio de no inferioridad la cirugía pues demostraba reducción de mortalidad de revascularización de infarto y sobre todo todo lo hacía en los pacientes con anatomía coronaria compleja el estudio FREEDOM un estudio en pacientes diabéticos con enfermedad multivaso que fueron aleatorizados a estén de cirólimus y hipacritas frente a cirugía estos son los resultados en términos de mortalidad a cinco años demostró reducción en términos de mortalidad aunque si quería destacar de este estudio que en la mediana de seguimiento de 3.8 años no había diferencias en términos de mortalidad entre ambos tipos de revascularización en base a estos dos grandes estudios las guías de revascularización del año pasado recomendar el tratamiento quirúrgico en los pacientes con enfermedad multivaso compleja la primera reflexión que quería hacer es sobre los pacientes incluidos en los estudios el Freedom es un estudio en el que se incluye una población muy seleccionada 33.000 pacientes elegibles y fueron aleatorizados menos de un 6% de pacientes y lo segundo es un poco ver las poblaciones que se incluyeron poblaciones con riesgo quirúrgico muy bajo euroscore de 3.8 2.7 mayor guía de los pacientes en torno a 63 65 años y la mayor parte de los pacientes estables claro habría que preguntarse si en el mundo real los pacientes con enfermedad multivaso que nos encontramos pues son estos el mundo real como dice Mafalda pues es mucho más desastroso y claro que creo que en el mundo real el intervencionismo coronario tiene un papel y es que al final lo que comparamos son tratamientos muy diferentes y la primera reflexión que quería hacer sobre este aspecto es que mientras que los resultados del intervencionismo coronario percutáneo son bastante homogéneos en resultados los resultados quirúrgicos dependen mucho de la experiencia del equipo quirúrgico y es que esto además también se ve en los estudios en el estudio Freedom cuando en este análisis de sus grupos se vio que los pacientes en los que la cirugía era mejor eran aquellos pacientes que habían sido operados en hospitales de norteamericanos pero no se conseguían diferencias en el resto de pacientes operados en otros centros además cuando enviamos a un paciente a cirugía tenemos a subir un peaje que es un mayor incidencia a tasa de accidente cerevascular algo que también se ha visto en la mayor parte de los estudios que comparan la cirugía con el intervencionismo coronario percutáneo y si vamos a seguir las guías de revascularización miocárdica pues lo tendremos que hacer en aquellas indicaciones para las que se dan esta recomendación que es en aquellos pacientes que tienen una anatomía coronaria propiedad para ambos tipos de procedimiento que tienen una enfermedad coronaria estable y que tienen una predicción de riesgo de mortalidad quirúrgica baja de forma que a la hora de decidir cuál es el mejor tratamiento nunca me basaría únicamente en los hallazgos anatómicos de la enfermedad coronaria del paciente habrá que hacer una adecuada estatificación de riesgo que también lo dicen las guías utilizando estos scores el STS el Euroscore 2 modelos que incluyen variables anatómicas junto con variables clínicas como el modelo Sintas 2 y luego hay una serie de comorbilidades características de los pacientes que no están incluidos en los scores y que también habrá que tener en cuenta a la hora de decidir cuál es el mejor tratamiento para nuestro paciente y es que al final si pusiéramos una gráfica estos dos aspectos que creo que son los más importantes a la hora de decidir cuál es el mejor tratamiento para estos pacientes que es la complejidad anatómica y el riesgo quirúrgico pues en pacientes con bajo riesgo quirúrgico alta complejidad anatómica pues en base a estos estudios pues la recomendación actual pues es la cirugía pero en pacientes con alto riesgo quirúrgico no hay ensayos clínicos aleatorizados que comparen ambos tratamientos de revascularización de forma que en este caso creo que habría que individualizar además debemos tener en cuenta que cuando diagnosticamos a un paciente de enfermedad multivaso la mayor parte de los pacientes los que hacemos este diagnóstico son pacientes con síndrome coronario agudo y en el contexto de síndrome coronario agudo tampoco hay ensayos que al utilicen ambos tipos de tratamiento este es un registro de los pacientes del estudio ACUITIP donde se comparó el tratamiento quirúrgico frente al intervencionismo coronario precutario en pacientes con enfermedad multivaso donde se hizo un análisis por propensity image score para intentar limitar los posibles factores de confusión y donde se vio que no había diferencias en términos de mortalidad entre ambos tipos de tratamiento se ve que el intervencionismo va a requerir mayor número de reintervenciones pero y que la cirugía se va a asociar a un mayor número una mayor incidencia de accidentes cerebrovasculares pero es que además quiero decir que el intervencionismo coronario precutario en el momento actual es mejor a lo que se hacía en el Sintas y el Fridor ¿por qué? primero aparición de los esténs farmacoactivos de segunda generación este es un registro sueco donde los nuevos esténs han demostrado producir la estenosis y la tombosis definitiva este también es un estudio donde se compara el estén de Páclita Cell frente a Verólimus que es el estudio Spirit donde los nuevos procedimientos de revascularización se reducen a la mitad y como ha presentado el doctor Beru si en esta gráfica que es la del estudio Sintas redujéramos a la mitad los nuevos procedimientos de revascularización nos quedaríamos muy cerca de los resultados quirúrgicos pero las mejoras en el intervencionismo no solo vienen de una utilización de mejores esténs sino también de un mejor diagnóstico de los pacientes que tienen enfermedad multivaso un mejor diagnóstico y esto lo sabemos gracias a este estudio el estudio Foin donde se demostró que los pacientes con enfermedad multivaso que habían sido sometidos a intervencionismo coronario precutáneo tenían mejores resultados cuando se hacía una revascularización guiada por reserva fraccional de flujo es decir haciendo una valoración de la significación hemodinámica de esas lesiones de forma que también a lo mejor mejor que utilizar un score anatómico deberíamos utilizar un score que combinara variables anatómicas y variables funcionales ¿qué conseguiríamos? bueno pues lo que conseguiríamos es que esto es utilizando únicamente variables anatómicas pues muchos de los pacientes de riesgo quirúrgico alto o intermedio al utilizar una valoración funcional pues se reclasificarían a pacientes con bajo riesgo anatómico y por lo tanto susceptibles de intervencionismo coronario precutáneo la combinación de este score permitiría una mejor predicción de eventos cardiovasculares a largo plazo y pues como demostró el estudio Foin un tercio de las lesiones que eran significativas desde el punto de vista geográfico no lo eran desde el punto de vista hemodinámico de forma que reduciríamos a lo mejor el número de implantes de esténs que tenemos que hacer en estos pacientes y esto también se relaciona con los resultados a largo plazo y esto es un registro donde se ve que los pacientes en los que se hacía intervencionismo coronario multilesión con cuatro más esténs farmacoactivos iban peor cuanto mayor número de esténs se utilizaban y que esto no dependía tanto de las corsitas de forma que reducir el número de esténs farmacoactivos que utilizamos en estos pacientes también puede ser beneficioso de forma que al final debemos individualizar para decidir qué mejor opción de revascularización plantea mi paciente pues nunca me guiaría solo por factores anatómicos creo que habría que hacer una valoración funcional para determinar qué lesiones vamos a tener que revascularizar habrá que hacer una adecuada valoración de riesgo quirúrgico tener en cuenta las comorbilidades la forma de presentación la viabilidad miocárdica los lechos distales los resultados del centro tanto los resultados quirúrgicos como los resultados del intervencionalismo coronario percutario y también habría que tener en cuenta la preferencia del paciente creo que deberíamos huir de este modelo de confrontación y pues decidir en función de una información honesta y veraz al paciente cuál es el mejor tratamiento de forma que evidentemente que creo que la enfermedad multivaso compleja es un reto creo que es un reto tanto para los cirujanos como para los intervencionistas y creo que para decidir cuál es el mejor tratamiento pues habría que individualizar tomar una decisión multidisciplinar teniendo en cuenta la preferencia del paciente no solo basar la decisión en la anatomía considerar el riesgo quirúrgico hacer una valoración funcional que permite mejorar nuestros resultados y tener en cuenta que la incorporación de los nuevos estén farmacoactivos permite mejorar nuestros resultados muchas gracias bueno alguien en la audiencia quiere hacer algún comentario si venga si ya queda poco venga Felipe dinos algo lo estaba comentando con Jacobo porque se ha sentado aquí a mi lado y me parece algo interesante lo ha comentado Lorenzo en la exposición la introducción del FFR en la valoración de las estenosis coronarias muchos pacientes que anatómicamente son tres vasos y que luego pues fisiológicamente son dos o uno le voy a pasar el micrófono a Jacobo le preguntaba cuál era su opinión y la respuesta que me ha dado me parece muy interesante y creo que es bueno que la comparta con todos yo creo que clásicamente no clásicamente era lo que nos habían enseñado en cirugía coronaria ha habido una tendencia a apuntar demasiados vasos que a lo mejor no había que apuntar con el conocimiento del flujo de la reserva de flujo y otros parámetros y con las medidas que hacemos nosotros en quirófono con el medidor de flujo vemos que lesiones que anatómicamente las daban con significativas luego no tienen relevancia o medimos flujo competitivo y esos bypasses se acaban ocluyendo nosotros tenemos un dispositivo que se llama el medidor de flujo que después de hacer el bypass medimos el flujo en mililitros minuto y con unos indicadores de calidad que se llama el PI que es la relación entre el flujo diastólico y sistólico pues muchas veces cuando tenemos excluido el vaso para hacer la anastomosis lesiones del 70% el flujo es excelente liberamos esa oclusión del vaso y todo se cae esos bypasses acaban tapándose sobre todo si son bypasses venosos por lo tanto yo creo que en lesiones del tronco en lesiones importantes en lesiones que haya duda a la hora de llevarlo a la cirugía se debería tener en cuenta la situación funcional del vaso no solo anatómica bueno yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros y algo que no se ha comentado y que concretamente desde un grupo español muy dedicado a la fisiología como el doctor Escanet ya publicó hay una parte muy importante y significativa de pacientes del Sintax que se perdieron en el seguimiento con lo cual estamos basando una serie de argumentaciones acerca de que hacer con los enfermos en base a estudios que tienen una pérdida importante de pacientes esto me parece bastante relevante indudablemente el Sintax 2 muy probablemente cuando introduzcamos análisis funcional y todo lo que sabemos de la fisiología pues lo que ya se intuye es que el paciente no llegará a quirófano para medir el flujo de determinadas lesiones no sé si podrías comentar algo al respecto de este análisis del Sintax con la pérdida de pacientes quirúrgicos con respecto a la rama percutánea no conocía la pérdida de pacientes yo creo que los nuevos estudios que vengan con la utilización comparando con los nuevos estén farmacócticos con la valoración funcional que permiten una mejora de intervencionismo pues nos proporcionarán más información para ver cuál es el mejor tratamiento aunque creo que ningún tratamiento de los dos no es posible que desbanquemos ni la cirugía ni que la cirugía desbanque probablemente pacientes se beneficiarán del tratamiento quirúrgico y habrá otros pacientes que teniendo en cuenta todas las consideraciones pues será mejor realizar el intervencionismo una pregunta para Jacobo igual no viene mucho al caso pero sí que en otras ocasiones cuando hemos establecido este debate y decíamos oye pero es que esto hay que compararlo con la mejor cirugía y resulta que igual la mejor cirugía no es no está en todos los centros y alguno de tus compañeros decía bueno pues es que yo asumo que todos los centros van a practicar la mejor cirugía y la mejor técnica y entonces en el hilo de este vamos de este razonamiento te pregunto con respecto a escalitizar la arteria mamaria interna cuál es tu posición cuál es la mejor técnica al menos en tu en tu opinión porque la verdad que tampoco había demasiado consenso con esto pues sí había grupos que la esqueletizaban y otros que no que le dejaban el todo el el paquete vamos vascula nerviosa alrededor y demás que opinión tienes con respecto a eso yo esqueletizo la mamaria con una técnica adecuada hoy en día nadie duda que tiene los unos resultados que pediculada porque se esqueletiza por dos razones porque alcanza más y permite hacer más anástomos y secuenciales y porque la técnica de esqueletización no 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 cortamos las venas y menos nervios y protege más la estabilidad del esternón esta es la causa con una técnica adecuada hoy en día vamos casi todos los grupos esqueletizan la arteria mamaria izquierda ¿Alguien más de la mesa quiere hacer algún comentario? Bueno pues si no hay nada más que comentar lo primero agradecer a bueno a mis compañeros de mesa el 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 haber digamos moderado esta sesión que siempre es una de las sesiones más interesantes de esta reunión agradecer a los ponentes el esfuerzo que han hecho en ajustarse al tiempo sobre todo los últimos porque nos han hecho recuperar mucho tiempo y al final la catástrofe se ha minimizado pero al menos sí que llevamos un cierto retraso entonces creo que tenemos que tomar una decisión con respecto a la siguiente parte y última parte del programa que vendrá después de una hora que vamos a dejar para la comida entonces hemos pensado que vamos a posponer la reunión administrativa para las tres y media de la tarde si os parece bien y luego pues intentaremos pues bueno ganarle algo de tiempo al resto del programa porque hay que irse pronto a descansar que luego tenemos mucho trabajo que hacer gracias gracias gracias